Buenos días a todos, muchas gracias a todos por asistir, por vuestro interés y desde luego pues muchas gracias a Sofía, Sofía Martínez Villar, que está hoy con nosotros y que viene a compartir cosas muy interesantes. Supongo que la mayoría ya la conocéis de todas maneras, siempre está bien recordar de manera muy breve su currículum. Sofía Martínez Villar es una reconocida especialista en entrenamiento y análisis auditivo, flautista y divulgadora musical. Natural de Tordesillas, Valladolid, se ha formado en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, título superior de Flotas Travesera, Universidad de Valladolid, licenciada en Historia y Ciencias de la Música, Universidad de Barcelona e Institute of Musical Research de la Universidad de Londres, doctora en Historia, Teoría y Crítica de las Artes. Profesora titular de Percepción Auditiva General y Específica en la Escuela Superior de Música de Cataluña, como sabemos, desde 2002 y colaboradora de diversos másteres de interpretación, investigación y pedagogía musical desde 2016. Es presentadora y guionista de conciertos y actividades de divulgación musical de la Orquesta Nacional de España y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León desde 2010. Además, ha colaborado en diversos programas de radio, como Hoy por Hoy, de la cadena SER, con la sección Dentro Música, en el programa Va de Swing de Radio Sands, con la sección Música a Fons, y ha sido invitada por numerosos programas de Radio Nacional de España. Música y significado, la tertulia, longitud de onda, capricho. En el terreno de la interpretación, es flauta principal de la Orquesta, directante de Cataluña y forma dúo con la guitarrista Ekaterina Zaitseva. Pues, Sofía, cuando quieras, adelante, somos todos tuyos. Bueno, pues espero que seáis todo oídos, porque es principalmente lo que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Yo conozco las Atmos desde sus orígenes y he visto cómo ha nacido y ha crecido y he participado con el equipo fundador. Así que estoy muy feliz de que haya en España una sociedad de análisis y teoría musical lo suficientemente amplia y diversa como para poder englobar también lo que es el análisis auditivo de la música. No en todas las sociedades de análisis y teoría musical se incluye el análisis auditivo de la música y mucho menos se considera una especialidad a tener en cuenta. Así que muchísimas gracias a todos. También quiero daros las gracias por el enorme interés hacer un webinar en el que se han inscrito 100 personas. Ahora somos justo la mitad. Es siempre una ilusión. Y sobre todo encontrarme aquí con colegas como Sergio Lazzouen, Antonio Camino, Vicente Martínez, Josep Auzels, Josep Saragosá, que me hace mucha ilusión ver. Sobre todo exalumnos. Cuando un exalumno tiene ganas de volver a verte es, yo creo, que la mayor ilusión. Porque normalmente los alumnos no tienen ganas de volver a verte ni de volver a escucharte en mi caso. Pero bueno, encontrarme con Vicente Brou aquí, María, que está en Trigueros en las Tres de Percepción, Fabiola Tomaso, la recién doctora Andrea Fernández con una tesis doctoral fantástica que os recomiendo a todos sobre el oído musical. Pues la verdad es que me hace mucha ilusión. Y luego encontrarme a gente a la que yo admiro mucho y sigo su trabajo con muchísimo cariño, como el divulgador Carlos Calderón o todos conocéis muchísimo al divulgador youtuber e ingenioso Jaime Altozano. Pues es un auténtico placer empezar así un webinar. Y además lo hago desde mi pueblo. Hoy estoy en Tordesillas, que está muy lejos de Barcelona, precisamente porque ayer vine a hacer un trabajo de divulgación con Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y entonces estoy aquí, que para mí son los orígenes de mi oído musical. De hecho, esta mañana cuando me he despertado y escuchaba los pájaros que no puedo escuchar en Barcelona o las campanas de las iglesias, pues creo que me he quitado 40 años de encima, así de golpe. Así que creo que ni el maquillaje que llevo hoy me han quitado tantos años como levantarme aquí en mi pueblo. Bueno, voy a compartir pantalla. Os voy a explicar un poco lo que he preparado. La idea fundamental y la idea principal es hablar con vosotros durante 50 minutos. A ver, que no soy muy docta y honesto. Estoy más acostumbrada a las cosas presenciales, pero bueno, intentaré ser eficiente también con todo esto. Se tiene que cargar porque lo he hecho en una nube para no perderlo. Esto de los miedos de los viajes siempre implica en esto. Y ahora pues he perdido el lugar en el que aquí. Bueno, supongo que en nada, en cero coma vais a ver una pantalla completa. Estamos aquí nosotros a la derecha. Espero que no perdáis mucha información. Aunque quizá lo que puedo hacer es como ocultar la vista propia. No, no me voy a ocultar a mí misma, ¿no? No, no te preocupes, Sofía. Así se ve muy bien. Y si lo tenemos en pantalla completa, se ve perfectamente lo que compartes y se te ve a ti al lado, que siempre es importante también. Vale, pues así yo os veo un poquito porque si no hablar conmigo misma es bastante más aburrido. Vamos a hablar del título, es el análisis auditivo de la música, límites y fronteras del oído musical. He intentado hacer una presentación que sea dinámica, en la que os voy a explicar primero qué es el análisis auditivo de la música, después las herramientas de las que se sirve el análisis auditivo de la música y entre esas herramientas está el oído musical, que siempre es algo que interesa mucho. Para que os hagáis una idea, yo cada año en los trabajos de fin de grado de las MOOC y en muchos trabajos de bachillerato, me escriben muchos alumnos interesándose todavía por saber qué es el oído absoluto, si se tiene, si se genera, es decir, que es algo que interesa en general mucho. Una pequeña descripción con muchas imágenes, porque esto de los webinars parece ser que una imagen ayuda a más que 100 palabras, así que lo vamos a hacer así. ¿Qué es el análisis auditivo? Pues el análisis auditivo es una especialidad sin disciplina y bueno, como muchos sabéis que yo soy madre, pues para mí una especialidad sin disciplina es como una familia, es decir, todo el mundo tiene una familia, cada uno la ordena a su manera y en un momento dado hay alguien a quien se le cruzan los cables y dice, bueno, ahora mismo vamos a poner orden porque aquí no hay quien viva, ¿no? Bueno, pues eso es lo que voy a hacer yo un poco hoy, ¿eh? Poner un poco de orden dentro de lo que yo considero que es el análisis auditivo y que no implica que excluya otros conceptos y otras formas de análisis auditivo. De hecho, a mí me parece que una especialidad sin disciplina tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a empezar por las ventajas. Las ventajas es que bebe de muchas otras disciplinas. Por ejemplo, en el análisis auditivo vais a ver muchos escritos de neurociencia, el libro Tu cerebro y la música de Levitin, por ejemplo, es uno de esos libros que habla de música y neurociencia. A mí me parece un libro muy fundamental. Vais a leer también muchos libros que hablan de psicología de la música y psicología de la audición. Josefa Lacárcel tiene un libro también muy interesante de psicología de la música en la que incluso hace una recogida de diferentes test sobre oído musical. Después vais a tener libros específicamente de análisis auditivo como Aprender a Escuchar Música de María Jesús Aguilar, que es un libro fantástico en el que ella propone diferentes cosas de análisis auditivo. Os vais a encontrar libros de filosofía. Marina Arbaz tiene dos libros muy interesantes sobre lo que es la escucha de la vista. Creo que es el último, pero aún no lo he leído. Pero son libros de filosofía. Ahora quizá el referente es el de Michael Sion, que habla de todo lo que es la audición musical. Y el primero de todos esos libros fue el de Cómo escuchar música de Aaron Copland, que es el primer músico que incluye la psicología de la audición. Es el de Vive en tres niveles de audición, que es una escucha sensual, etc. A mí los tres niveles de audición le he tenido que cambiarles las palabras. Yo lo he cambiado por oír, escuchar, percibir, porque cuando empecé a dar clase a adolescentes y les hablaba de la escucha sensual, entendían la escucha sexual. Y entonces yo ya no podía continuar con la clase. De tal manera que lo cambié por oír, escuchar, percibir. Escribí un artículo hace tiempo, que lo tenéis ahí referenciado en la información que os han enviado de Satmus, para la Universidad Viu, que es la Universidad Internacional de Valencia, en el que hablo de esos tres niveles de audición y pongo algunos ejemplos de lo que yo considero. También vais a ver muchos estudios de sociología, que si por qué nos gusta la música que nos gusta, que si por qué el reggaetón, que si son muy interesantes los estudios de sociología de la audición. Estudios de crítica musical, muy conocidos como los de Alex Ross, que hace un estudio de sus propias críticas musicales, sus notas al programa. Todo eso también es análisis auditivo, porque fundamentalmente emite opiniones y juicios de valor a partir de interpretaciones o del análisis del repertorio que se ha interpretado. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con esta disciplina que es muy multidisciplinar y que todo lo multidisciplinar en ocasiones está desordenado. Eso no significa que sea algo negativo. Es verdad que cuando hay algo desordenado es más difícil entenderse, es más difícil convivir. Pero eso no implica que no puedas estar en una casa. De tal manera que lo que yo hago, lo que yo os propongo hoy, es hablar del análisis auditivo que yo aplico en las clases de percepción auditiva general y específica de la SMUC, de la Escuela Superior de Música de Cataluña, y el análisis auditivo que yo aplico en mi tarea como divulgadora musical, en la que se cambia muchísimo el lenguaje para que el público pueda entender qué es lo que ellos van a percibir o van a sentir o cuáles son los niveles de audición. Por lo tanto, una especialidad en disciplina también es una invitación a reflexionar sobre el propio orden que tiene cada uno, sobre qué es lo que entiende cada uno sobre análisis auditivo. Es una especialidad que se estudia en muchos lugares como oral análisis y aquí, en el trabajo que yo desarrollo fundamentalmente en Cataluña, en las MOOC, está dentro de una asignatura más grande que se llama percepción auditiva, en la que el 50% es entrenamiento auditivo, que es esa parte en la que todos los alumnos me odian profundamente, intervalos, escalas, acordes, progresiones armónicas, excepto aquellos alumnos que tienen oído musical, y entonces soy yo la que les he oído musical absoluto, sin error de semitono, etcétera. He tenido uno en los 23 años que doy clase, he tenido uno de esos oídos musicales perfectos, de los que escuchan mucho más allá de lo que puede escuchar cualquier otra persona y eso es de lo que os voy a hablar hoy. ¿De qué? De mi experiencia con oídos musicales, que es quizá de lo que menos, de lo que no hay bibliografía y sé que si Laura Gorbe ha entrado ya ahí, estará dando un golpe en la mesa y diciendo es que tienes que escribir ya, es que tienes que escribir ya, y sí, lo prometo, creo que este verano ya es el momento de sentarme a escribir esa experiencia, que es la de haber trabajado durante estos últimos 23 años con casi ya 2.000 tipos de oído musical diferentes y que he podido establecer como unas líneas en las que he podido ver las singularidades que tienen esos 2.000 oídos musicales, pero también las líneas comunes que van mucho más allá de la tipología oído absoluto, oído relativo a la que estamos acostumbrados. ¿Qué analiza el análisis auditivo? Pues el análisis auditivo analiza grabaciones, de hecho, el primer origen del análisis auditivo como especialidad es cuando la British Library encargó unos estudios sobre grabaciones antiguas. Si vais a la British Library, que es fantástico y con un permiso de investigación, podríais escuchar grabaciones remasterizadas, más o menos digitalizadas, hasta de rollos de pianola, de discos de cera, es algo tremendamente interesante. Y todo eso se analizó. ¿Desde qué punto de vista? Principalmente desde el punto de vista de la interpretación, es decir, una comparación entre la partitura, el texto que había dejado escrito el compositor y después la resolución sonora que había hecho el intérprete. Por lo tanto, lo primero fue analizar el trabajo discográfico. Pero el análisis auditivo, antes de ser una disciplina, era el análisis del concierto, es decir, la crítica musical, que como todos sabemos desde el siglo XIX y con personajes absolutamente imprescindibles para entender la crítica musical, pues desde filósofos como Adorno, del que José Luis Besada habla en uno de los webinars, y también algunos otros críticos musicales que ayudaron a algunos compositores a desarrollar una carrera muy grande o los hundieron en la miseria, pues entonces la crítica musical lo que hacía era analizar el hecho sonoro, qué es lo que había pasado en el concierto, ha evolucionado mucho, hay alguna tesis doctoral muy interesante como la de Antoni Batista, que habla sobre la crítica musical, y también es un documento escrito fundamental en el que no solamente tenemos información sobre lo que esa persona opina de ese hecho sonoro, de ese concierto, sino también del ambiente, porque ya os he dicho que en el análisis auditivo el contexto, la sociología, la antropología, también es importante. Otra de las cosas que analiza el análisis auditivo son los conciertos en vivo, estos son más difíciles de analizar porque no le puedes decir al intérprete, espérate un momentito, que no sé si estás haciendo ahí una dominante secundaria, ¿de acuerdo? ¿O es una cadencia que no he pillado? ¿Para? ¿Puedes ir para atrás? ¿Vale? Entonces, esa es una dificultad, pero también es algo muy interesante porque en ese tipo de análisis auditivo lo que podemos hacer precisamente es analizar la subjetividad, es decir, dónde se está fijando el oído musical de cada uno. Hay oídos musicales que tienden hacia la melodía de una forma completamente natural, hay otros oídos musicales que tienden hacia la armonía de una forma completamente natural, otros hacia el ritmo, otros necesitan cerrar los ojos para centrarse en el ocho sonoro, otros necesitan tenerlos muy abiertos para ir dirigiendo la vista en aquel conjunto que está sonando y es extraordinariamente interesante este tipo de concierto en vivo que tú estás compartiendo con otras personas pero que lo estás percibiendo de una forma completamente singular. Por lo tanto, el análisis auditivo que es lo que hacen todos los profesores que tienen que juzgar un concierto, que tienen que juzgar un concurso y ahí el vocabulario y los conocimientos que tengas sobre eso que estás analizando es absolutamente fundamental. Os he puesto dos imágenes diferentes porque muchas veces cuando hablamos y más en este entorno académico sobre los conciertos en vivo nos vamos rápidamente a los auditorios cerrados y a la música clásica pero en los conciertos en vivo también se analizan de música moderna en los que hay muchísimas personas. La prensa musical, por ejemplo, o revistas que han sido fundamentales en la historia de la música sobre rock, Rolling Stone, por ejemplo, y todas estas revistas analizan el hecho sonoro y hay una cosa muy interesante que se analiza en estas revistas que es cómo estaba sonorizado el concierto. No sé si habéis visto o habéis seguido, bueno, ya veréis que reconozco que soy bastante friki, todo lo que haya yo lo veo, todo lo que haya relacionado con la música y lo veo sin prejuicios, quiero decir, que me siento a ver el Benidorm Fest y me quedo tan tranquila, sé perfectamente que no estoy sentada escuchando a Sokolov. Entonces, una de las ventajas yo creo que del análisis auditivo es sentarte, saber a dónde te vas a sentar y qué es lo que vas a escuchar y comparar en ese contexto concreto. El primer día del Benidorm Fest la sonorización era terrible. El segundo día del Benidorm Fest mejoró muchísimo la sonorización y una de las cosas que complicaba la escucha de las canciones era el trabajo que estaba haciendo desde la mesa, ese técnico que estaba controlando el sonido. Si tenéis oportunidad de verlo, veréis que la diferencia es abismal, por lo tanto, el análisis auditivo también analiza eso, con o sin palabras, pero el oído lo percibe. En lo que consiste el análisis auditivo es en ponerle palabras a eso que se está percibiendo. Analiza concursos, exámenes de música y nosotros también, si vemos concursos como La Voz, Operación Triunfo, que están al alcance de todo el mundo, Prodigios, etcétera, etcétera, nuestro oído también está analizando desde qué punto de vista, desde el gusto, pues me gusta, no me gusta, ese sería el primer nivel de escucha, oír, me gusta, no me gusta, escuchar, yo creo que me gusta por esto, no me gusta por esto otro y después percibir, que es el de comparar con otras cosas que tú ya tienes guardadas y empezar a decir, pues es que el compás se le ha ido, el tempo es muy rápido, cosas muchísimo más específicas. Hay algunos conceptos que se han puesto muy de moda en los últimos años, como lo de la escucha activa, la escucha consciente, si estás escuchando, ya estás oyendo activamente, es decir, en ese artículo, que si tenéis ganas y un ratito de leer, es un artículo de divulgación, sobre el análisis auditivo, cuando yo diferencio entre oír, escuchar y percibir, oír activamente ya es ese segundo nivel, ya es escuchar, no hace falta ponerle un adjetivo más, y escuchar con precisión ya es percibir, es decir, uno tiene diferentes niveles de audición, creo que fue un filósofo griego que dijo que teníamos dos oídos y una boca para darnos cuenta de que era más importante escuchar que hablar, ¿no? Pues entonces va un poco así. ¿Para qué sirve? Me he planteado un poco el webinar pensando en todas aquellas personas que estarán aquí haciéndose muchas preguntas. Yo creo que preguntar es la mejor forma de aprender. Y ya os he dicho que encima hoy estoy en Tordesillas y una de las formas en las que yo aprendí a analizar auditivamente era precisamente en el kiosco de mis padres. Mis padres tenían un kiosco, o sea que soy hija de kiosquera y kiosquero, y allí había muchísimas revistas. Entonces, a veces la gente entraba y te preguntaba oye, ¿tienes una revista de punto? Y mi madre le preguntaba ¿para qué? Y ella respondía para hacer jerseys o para hacer bufandas o para no sé qué. Y entonces mi madre iba directamente a esa revista que ese mes tenía un especial bufandas, especial jerseys, Mercedes, ¿tienes una revista? ¿Qué revista me llevo de diseño? Y mi madre le preguntaba ¿para qué? No, es que quiero poner un sofá nuevo y el salón es muy pequeño. Y entonces mi madre iba a casa viva, el mueble, es decir, hacía recomendaciones siempre con esa pregunta ¿para qué lo quieres? ¿Para qué sirve el análisis auditivo o para qué lo queremos? Pues lo queremos para estudiar la relación entre el texto, que para nosotros es la partitura pero no solo, el texto también en música moderna es la letra de una canción que ha sido armonizada, es también la música de los cantautores, que quizá la música es más secundario con respecto al texto, es decir, la relación del texto entendido en su globalidad, la partitura o si no hay partitura ese hecho sonoro que se graba y el resultado sonoro en general, es decir, qué ocurre a nivel general y después qué ocurre a nivel particular. ¿Por qué digo lo del nivel general? Porque para poder hablar de música y entendernos tenemos que tener un marco en el que una palabra para todos signifique lo mismo y después la idea de en particular es lo que uno percibe emocionalmente con esa música, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora tuviera que hablaros de Margarita en la Rueca que es este lead maravilloso, el primer lead considerado lead de la historia de la música de Schubert, yo analizo con mis alumnos de percepción auditiva específica de piano y cantantes ese Margarita en la Rueca en la partitura original de Schubert que es para voz y piano pero después en la adaptación que hizo Liszt para piano a solo, por lo tanto tenemos un marco general y diferentes contextos en los que nosotros vemos lo que ocurre y no lo percibe igual un pianista que lo percibe igual un cantante un cantante lo que busca en la adaptación de Liszt es cómo dónde está la melodía dónde está el piano haciendo la melodía si se ha perdido alguna letra o no entonces el pianista ve la dificultad también es decir esa cosa particular hay pianistas que ven la dificultad después hay pianistas que cuando les pones un intérprete concreto ya tienen una sugestión hacia ese intérprete por lo tanto a veces la vista sugestiona al oído porque si es fulanito de tal no lo puede hacer mal y entonces dices bueno vamos a quitar a fulanito de tal ya sabemos que lo hacemos bien alguien tiene por ahí un micro y entonces esta cosa de poner o quitar a ese intérprete es muy interesante también para ver lo que ocurre personalmente porque yo ya tengo una sugestión hacia esa persona no lo puede hacer mal en el terreno de la flauta tú pones a Emanuel Paut y Emanuel Paut no lo puede hacer mal es imposible que lo haga mal bueno a lo mejor en directo la cosa cambia por lo tanto eso la relación entre el texto entendido como partitura objeto sonoro y el resultado en general y en particular el efecto de ese resultado que tienen nosotros en combinación con el oído y con otros sentidos ¿por qué es necesario? pues porque es un lugar donde se mezcla la objetividad y la subjetividad ¿qué es la objetividad del análisis auditivo? la aplicación de la ficha de características musicales que después os explicaré es decir poder hablar de una estructura macroforma microforma sonido los instrumentos la dinámica la textura también podemos hablar del tempo el compás la pulsación la metronomización de esa melodía temática o no temática tendríamos que dar un curso aparte sobre parámetros y elementos musicales pero después está lo emocional porque los intérpretes apelan a nuestra emoción con una parte que es completamente subjetiva y que es la utilización de los elementos expresivos que alguien toque más rápido más lento que articule de una manera o de otra que frasee de una manera o de otra ya sabemos todos que está las interpretaciones históricamente informadas ahora está la investigación artística etcétera etcétera pero normalmente los artistas que han trascendido a la historia de la música y en este caso a la historia de la audición es porque le han puesto una emoción especial que muchas veces no saben explicar con palabras pero que nosotros percibimos de una forma completamente subjetiva singular y particular y poder poner palabras o hacer el esfuerzo de poner palabras a esa subjetividad es una parte del análisis auditivo muy interesante es decir en este caso aquí el profesor cuando un alumno le dice tú tienes ves clarísimamente que es un compás de 2x4 y un alumno te dice yo lo escucho en 4x4 en análisis auditivo no se le dice pues eso es un 2x4 porque está en la partitura en análisis auditivo se le dice ¿y por qué? ¿por qué crees que lo escuchas así? ni siquiera le dices que en la partitura están 2x4 ¿por qué crees que lo escuchas así? no sé y dices ¿cómo que no sabes? vamos a ver márcamelo y entonces lo empiezan a marcar ah muy bien ¿y tú qué crees? que estás siguiendo las funciones armónicas o la melodía y el propio alumno llega a la conclusión de por qué lo percibe en 4 pero no le das la solución porque la partitura lo dice porque muchas veces la partitura efectivamente dice que eso es rítmicamente un 2x4 pero la armonía está marcando un 4x4 y a veces si ves la partitura la partitura está condicionando el oído y sin embargo si no ves la partitura ahí ya no está condicionada por el oído por lo tanto es importante esa diferencia ese lugar en el que se mezcla el objetivo y lo subjetivo y la pregunta siempre es ¿y por qué crees que lo escuchas así? no es pues esto es así y punto no, no, no a ver ¿por qué crees que lo escuchas así? y después ese alumno o alumna o esa persona con la que estés hablando lo razona de tal manera que dices ostras es verdad fíjate que lo empecé escuchando en 4 y resulta que ahora ya lo veo en 2 bien esa es la diferencia ¿qué tipos de análisis auditivo hay? pues normalmente los tipos que nosotros hacemos es la ficha de características musicales esto es lo que sería una especie de análisis como cuando vas al médico y te dice leucocitos transaminasas tiroides ¿no? es un análisis bastante neutro en el que a lo que vas es a buscar la estructura a nivel de macroforma de microforma los instrumentos que están haciendo esto si hay una armonía funcional ¿cuál es la progresión armónica de esa armonía? después cuando os hable de los límites del oído musical os hablaré de los límites del oído armónico ¿no? que es a lo que todo el mundo aspira y resulta que es lo más difícil pero ahora ahora veremos qué después se analiza la música con texto cuando analizamos la música con texto aquí nos metemos en cuestiones literarias los que me conocéis un poquito ya conocéis mi pasión por la literatura no sé si se habrá enganchado a este webinario Mercedes Cebrián que es una escritora fantástica divertida con un libro imprescindible ahora mismo para leer que se llama Cocido y violonchelo entonces este amor por la literatura especialmente por la poesía lo que nos permite es que la relación que ha tenido el compositor con el texto antes de componer la podamos analizar después de la composición y después veamos si el intérprete ha impulsado todavía más esas relaciones que hay entre el texto y la música algunas de las cosas que analizamos en percepción auditiva tenéis que tener en cuenta que en específica yo tengo un grupo de cantantes y están todo el día escuchando texto además muchos de los oídos musicales no sé si os pasa hay gente que escucha una canción y rápidamente se le queda la letra ¿vale? pero luego le preguntas ¿en qué tonalidad está? ¿qué instrumentos había? ¿cuántos compases hay? ¿cuánto dura? que es una pregunta que yo siempre hago ¿cuánto dura? ¿tres minutos? ¿cuatro minutos? son preguntas completamente subjetivas el tiempo subjetivo eso en una partitura no se pregunta pero en análisis auditivo la primera pregunta cuando has puesto algo es ¿cuánto dura? cuatro minutos y luego llega otro seis minutos ya sabes si se le ha hecho largo o corto ese hecho sonoro el caso es que ahí vemos un poco la relación poética que ha tenido no nos da tiempo de ver libretos de óperas que eso ya sería maravilloso pero bueno para eso está Carlos Calderón haciendo un trabajo brutal en el liceo nosotros analizamos principalmente líder líder orquestales o líder con piano y ahí vemos qué relación tuvo el compositor con el texto a nivel de acompañar el texto o de representar el texto y no solamente estoy hablando de madrigales estoy hablando de algunas interpretaciones de Mercedes Sosa de la canción Gracias a la vida que aunque Violeta Parra no la escribió así cuando dice mis pies cansados en esa interpretación de Mercedes Sosa el guitarrista hace con la guitarra un gesto auditivo que indica el caminar no lo hizo así Violeta Parra pero esa interpretación que hace Mercedes Sosa lo que hace es pensar en ese caminar en esos pies cansados me encantaría poner los ejemplos de todo esto pero si no hay ficha de características musicales no os puedo poner ejemplo así que si os gusta todo este rollo que se estoy metiendo pues un día hacemos un webinar sobre análisis de la música con texto o lo que queráis después está el análisis auditivo comparativo ¿qué comparamos? pues comparamos diferentes interpretaciones de una misma obra eso cuando hay partitura está bastante claro pero también comparamos adaptaciones de una obra es decir no solamente las que pudo hacer un compositor en plan Lis con las reducciones de partitura de las sinfonías de Beethoven sino otro tipo de adaptaciones que están ocurriendo en la actualidad que están dentro de esta investigación artística yo recuerdo adaptaciones que rozan lo que es la versión porque la versión es otra cosa una versión de una pieza lo que hace es tocar muchos elementos y parámetros musicales puede cambiar la armonía puede cambiar la estructura puede cambiar el estilo musical y una adaptación toca cosas pero menos es decir toca la instrumentación es una instrumentación diferente o una armonización diferente pero no le cambia el estilo una versión es cuando alguien realmente cambia el estilo a mí me preguntaron mucho después de ya sabéis que Rosalía vamos a sacar pecho de las MOOC que además tengo aquí a colegas de las MOOC Rosalía que está muy de moda en la actualidad ha formado parte de nuestros alumnos de percepción auditiva por suerte para ella y por desgracia para mí porque no puedo sacar pecho no paso por mis clases de percepción auditiva pero hizo una cosa muy interesante en los Goya que llamó mucho la atención que fue una versión de una canción de los chunguitos si me vas a querer porque me preguntaban ¿es una versión o es una adaptación? y yo les decía es una versión ¿por qué es una versión? porque le ha cambiado por completo el estilo musical y le ha cambiado por completo el estilo musical a través de una armonización nueva cambio de instrumentación además le ha encargado a Vivancos que le haga una armonización eso es una versión no es una adaptación una adaptación es lo que ocurrió después de los Goya que fue mucha gente cantando esa canción con los otros medios que tenía o recordando a los chunguitos después análisis de la producción musical claro los alumnos de sonología por ejemplo no conmigo sino en otra asignatura que se llama escucha crítica tienen un análisis de la producción musical se han pasado debajo se han subido el micro estaba puesto boca abajo estaba puesto boca arriba y cómo todo eso incide en el hecho sonoro en cómo tú escuchas eso hay grabaciones en las que ellos notan cuando se hace por ejemplo una estructura A con repetición los alumnos de producción se les pregunta ¿lo han repetido realmente o esto es cortar y pegar? y entonces ellos muchas veces lo perciben ostras pues no sé pues tengo la duda pues yo creo que es cortar y pegar etcétera etcétera y después también hacemos en análisis auditivo el análisis de la elección del repertorio es decir ¿por qué está elegido este repertorio así? ¿qué implicaciones auditivas va a tener? esto es muy interesante en la divulgación musical yo empecé a divulgar música hace 17 años de la mano del que era mi director de tesis el doctor José Avigno que creó un ciclo de conciertos que se llamaba Música a la BAST Música al alcance en el que había como unas charlas y después la gente iba a conciertos en directo a mí me tocó una charla que se llamaba los instrumentos musicales y su función sonora es decir la historia de la música a través de la función sonora de los instrumentos musicales es decir las trompas las trompas a lo largo de la historia de la música que han significado las flautas los violines fue tremendamente interesante y difícil hacer eso y es una charla que yo conservo con muchísimo cariño porque además fue mi primera charla en catalán con lo cual yo ahí hablaba de la elección del repertorio y a partir de ahí recuerdo que es cuando ya empecé a trabajar en muchos auditorios especialmente cuando había una obra de estreno porque la orquesta sinfónica Castilla y León observaba que la gente si había una obra de estreno que era la primera obra que se tocaba los propios abonados de la orquesta iban a la segunda obra entraban ya cuando había empezaba Mahler y se perdía en toda esta obra contemporánea esa elección de repertorio o ese rechazo de ese público a un repertorio nuevo nos hizo pensar mucho en los auditorios en las áreas socioeducativas cómo sugestionar la escucha del público cómo hacerles entender que toda esa escucha va a ser difícil o diferente o les va a cambiar la expectativa pero van a vivir un momento histórico y a partir de ahí de vivir un momento histórico les puedes enganchar desde otro lugar muchas discusiones también sobre si la poca exposición a la música contemporánea condiciona que la gente no quiera escuchar la música contemporánea la respuesta es obvia sí claro que sí y también cómo elegir el repertorio para que esa introducción a la música contemporánea que es un lenguaje al que el oído musical está menos acostumbrado puede hacerse ¿vale? así que todo eso es lo que analiza el análisis auditivo ¿con qué herramientas lo hace? pues lo hace con el oído musical lo hace con la historia de la música no se puede olvidar la historia de la música ya se sabe en cualquier análisis que para comprender el presente y para labrarse un futuro un poco más estable hay que conocer el pasado esto lo saben bien todos desde el análisis de partitura hasta el psicoanálisis los parámetros musicales y sus elementos los parámetros musicales tomados de los libros de análisis de partitura los libros de Clemens Kuhn del tratado de la forma musical Walter Piston del análisis enkeriano en mi caso yo no hago ascos a nada otra cosa es que lo viva como un método si yo tuviera que definir el análisis auditivo que hago que a mí me gusta simplemente el que a mí me gusta es un análisis auditivo sistemático pero no metodológico un método implica que tú crees en ese método que le tienes fe a ese método un sistema implica que tú puedes ir cambiando en función de aquello que necesites pero ordenadamente entonces yo prefiero más un sistema metódico que un método y después los recursos expresivos de cada instrumento aquí a mí me han ayudado muchísimo los propios alumnos yo conozco bien los recursos expresivos de la voz del piano y de la flauta que son los instrumentos que controlo bastante más pero he tenido que aprender los recursos expresivos de la cuerda frotada de la cuerda pinzada de los instrumentos transpositores de los de viento metal entonces ha sido un proceso largo pero es absolutamente interesante porque además los recursos expresivos de cada instrumento dependen mucho de la propia técnica y de la organología del instrumento y después la formación instrumental hay que tener para el análisis auditivo la formación instrumental desde mi punto de vista no hace falta ser un gran crack del instrumento pero sí que hay que tocar algún instrumento porque para poder reconocer aquello que tú estás percibiendo por dentro o aquello que quieres volver a percibir tienes que tocar algo por lo tanto todos los análisis que se hacen sociales antropológicos etcétera semióticos me resultan muy muy interesantes pero me falta la pregunta cántamelo a mí hay muchos alumnos que se me ponen muy filosóficos y me encanta filosófico entendido desde el punto de vista bonito de la palabra como un adjetivo en el cual intentan razonar algo que están percibiendo pero llega un momento en el que lo llenan tanto de vocabulario y de términos que la única forma de que ellos se centren es decirles ok ahora me lo cantas si no saben responder a esa pregunta ahora me lo cantas entonces es porque el oído no ha terminado de percibir están intentando justificar algo que han escuchado pero que no han percibido ahora hablaremos de eso vamos con el oído musical ¿qué tal vais? dadme alguna señal Maite Piñol que te veo por ahí si vas bien estás agobiada o algo vas bien Cecilia no te veo pero bueno decirme algo ahora voy a entrar en la parte en la que aquí Cecilia Mazzara que es mi colega de la Orquesta Diletante de Cataluña flautista maravillosa y cirujano maxilofacial me va a tirar de las orejas pero bueno es la parte en la que yo os digo que esto es una especialidad pero no una disciplina porque toca también disciplinas que se refieren a cuestiones médicas y a cuestiones sanitarias factores fisiológicos el oído no es solamente algo que nosotros vemos no es solamente la oreja es todo un sistema es el sistema auditivo claro nosotros hablamos de oído cuando en realidad tendríamos que hablar del sistema auditivo porque está formado por lo que nosotros conocemos como oído es decir el órgano pero otros órganos traductores sensoriales por eso en estas tres partes oído externo medio interno se producen tres cosas que son el estímulo la excitación y la sensación y que esto cuando lo descubrió Aaron Copland es lo que le hizo dividir en tres niveles de audición y que esto a veces los especialistas en entrenamiento auditivo también es lo que nos sirve para decir si estás oyendo escuchando percibiendo es decir si se te ha quedado ahí solamente en el oído externo como algo que bueno vale si te ha excitado un poco más es decir ha pasado al oído medio desde el punto de vista más metafórico todo esto porque físicamente no es real y médicamente no es real solo para que lo entendáis o si realmente ha generado una sensación que es el objetivo del entrenamiento auditivo generar una sensación que genere un modelo sonoro ese modelo sonoro es el que a nosotros nos permite comparar y decidir después del otro factor fisiológico que hay que tener en cuenta es la forma y configuración personal del sistema nervioso a mí siempre me preguntan ¿cuántos tipos de oídos musicales hay? y yo les digo tantas como personas es obvio que después nosotros vamos a decir si es absoluto o relativo igual que morfológicamente cuando vas al médico pues te dicen si tienes esta estructura ósea u otra estructura ósea o si vas al psicólogo y después tienes esta estructura psíquica o esta otra estructura psíquica pero después te tratan de forma singular el médico cuando vas al médico te trata de forma singular y el psicólogo cuando vas a él te trata de forma singular pues en el oído musical exactamente igual es todo muy singular muy singular y después la forma y configuración del sistema central entonces a mí por ejemplo algunos padres del colegio me preguntan bueno y entonces para que toquen un instrumento tengan buen oído ¿qué hay que hacer? y yo muchas veces les digo puzzles me dicen ¿cómo que puzzles? digo puzzles hacer un puzzle muchas veces tener este orden a la hora de hacer un puzzle hacer un puzzle en silencio ayuda muchísimo a esta forma y configuración del sistema central que le va a dar un orden al oído musical porque en realidad en el entrenamiento auditivo lo que nosotros buscamos es orden orden para encontrar dentro de nuestro almacén la palabra de aquello que estamos escuchando no os lo voy a explicar y después estos factores psicológicos ¿no? uno muy importante y que muchas veces se nos olvida especialmente cuando a un niñito ya de 11 años le decimos ¿tienes oído absoluto? y llega a grado superior y tú le dices buenos días primera clase de percepción auditiva ¿qué oído musical tienes? y va y te salta a mí me han dicho cuando te dicen a mí me han dicho es uy no se lo cree a mí me han dicho que tengo oído absoluto bueno vamos a ver o otro que va y dice yo tengo oído absoluto eso ya es una creencia el oído es un sentido y funciona como tal es un órgano interno y externo es decir nos da información equivocada y se inventan muchísimas cosas como cualquier sentido los sentidos tienen una parte objetiva y una parte subjetiva no puede ser algo más relativo hay un libro muy antiguo pero que sigue estando de actualidad el nuevo paisaje sonoro de Murray Schaffer en el que pone un ejemplo que bueno eso no lo ha superado nadie en la historia de la teoría de la música del análisis auditivo con unos alumnos sale a la calle pasa una Harley Davidson y hay un par de alumnas que se tapan así los oídos como diciendo que ruido y hay otro que se les queda mirando y les dice como que que ruido esto es una Harley Davidson como diciendo esto es sonido esto es música ¿no? y ese ejemplo yo creo que no lo ha superado nadie con respecto a lo que es la subjetividad de hecho él en ese libro cambia el concepto y habla del sonido determinado lo que son los sonidos musicales y sonido indeterminado aquellos sonidos que no son musicales pero que no le molestan a quien está oyendo elimina la palabra ruido una cosa magistral en el análisis auditivo solo saliendo a la calle con unos alumnos pues bien lo que pasa en el oído musical es efectivamente esto es un oído interno y externo yo a veces digo en clase voy a poner Bach y entonces ya todo el mundo está relajado esperando una fuga o no sé qué no sé cuál y me les quedo mirando y les digo voy a poner un reguetón y ya todos así va de retro yo les digo pero si no hay mejor ejemplo de ambigüedad modal que un reguetón en tres minutos te han explicado lo que es la ambigüedad modal no le hagas ascos a esto si luego no te gusta la estética o lo que transmite o la letra pues vale pero entonces eso es lo que implica que es un sentido ya no me gusta típica cosa de poner un plato en la mesa y no te gusta la pinta que tiene no te lo comes bueno vamos a probarlo cierra los ojos este tipo de cosas tiene menos células sensoriales que otros órganos pero el aprendizaje modifica la actividad del cerebro y aumenta el número de células que reaccionan esto nos lo han explicado los neurocientíficos los neurocientíficos y los aficionados a la neurociencia porque ahí también hay que saber diferenciar entre un neurocientífico y un comunicador que depende le da ahora mismo por hablar de neurociencia sin pudor y entonces en percepción auditiva ¿qué significa eso? significa que efectivamente a través del entrenamiento auditivo vamos a conseguir otros estándares que no son los que traías de oído musical y esos estándares pueden ir a mejor pero ojo pueden ir a peor también si eso no está bien hecho ese entrenamiento auditivo puede generar una especie de reacción adversa yo siempre explico también que a mí me encanta la morcilla claro soy de pueblo pues sí pero llegó un momento en el que comí muchísima morcilla un día y ha habido años sin poder comer morcilla porque el empacho fue brutal al oído musical le pasa lo mismo es un sentido si tú lo empachas o lo agobias o el típico ejercicio de un dictado musical mal enfocado todo el mundo dice uff los dictados musicales los dictados musicales bien hechos son una maravilla una maravilla un ejercicio de concentración un ejercicio de transcripción de memoria musical de retención pero el problema es que se hacen mal entonces ¿qué hace el oído? reacciona diciendo que te den porque es un sentido si nosotros nos ponen algo áspero en las manos lo primero que hacemos es cerrar las manos echarte para atrás o te da una arcada pero el oído no puede hacer eso ¿cómo reacciona? lo bloquea ¿sí? en plan no quiero más y ya está y después otra cosa compleja que es que el sonido no tiene solo atributos unidimensionales es decir el sonido y el sonido musical tiene muchos atributos y muchos de ellos son psicológicos ¿no? y si no que se lo digan a los alumnos de percepción auditiva cuando oyen mis tacones por el pasillo es decir ya saben que soy yo pero ya saben si llego tarde llego pronto estoy contenta ha funcionado la impresora no ha funcionado la impresora voy a hacer una evaluación porque conocen mis tacones y conocen mis diferentes movimientos de taconeo cuando llego a las clases eso por poner un ejemplo más o menos entretenido de cosas que ocurren más todas las partes del cerebro que se activan cosas buenas del oído musical que hay disciplinas que sí que son una disciplina además de una especialidad como la musicoterapia que funciona funciona es una especialidad y es una disciplina que a través del oído musical está ayudando a superar algunas cuestiones de salud tipologías vamos allá es momento esperado por todo el mundo tipologías de oído musical y ahora viene todo el mundo y dice ¿y yo qué oído tengo? bueno pues tenéis un artículo está en catalán pero en academia.edu tenéis colgada la traducción al castellano yo lo único que rogaría si os interesa el artículo y algún día lo citáis es que lo citéis en catalán porque está publicado así es una lengua hermosísima muy fácil de comprender y es una de las cuatro lenguas oficiales del Estado así que yo os animaría muchísimo a que al menos el título lo citéis en catalán aunque después la lectura la hagáis en castellano se llama tens huida musical tienes oído musical y después el otro artículo que escribí es la huida eres tú y las tebas circunstancias es decir el oído eres tú y tus circunstancias y ahí hay un test para que probéis un poco es un test divertido a nivel divulgativo para que probéis qué oído musical tenéis aunque seguro que todos ya lo sabéis oído relativo es el que tiene la mayoría de la población es el que escucha relaciones entre notas con un punto de referencia y hay niveles muy diferentes de oído relativo hay gente que con su propio instrumento lo oye todo con otros instrumentos no hay gente que le tienes que dar un la para coger el diapasón y ya va sobrado hay gente que necesita el sonido de la tónica de la tonalidad hay gente que necesita un do porque ha trabajado siempre con do móvil hay niveles muy diferentes es un oído muy agradecido para entrenar es fantástico porque si la persona que tienes delante tiene las actitudes la actitud ya la sabemos actitud de oído relativo pero si tiene las actitudes de ponerse a trabajar contigo es un oído fantástico desventajas que la mayoría de cosas que os vais a encontrar online están pensadas para los oídos absolutos todas las pitch improver ear master ear beater wood ear todo eso está pensado para oídos absolutos qué es un oído absoluto un oído absoluto no existe es una mala malísima horrible traducción de absolute pitch que es altura absoluta qué ha pasado con lo del oído absoluto pues bueno que la gente es muy fascinante claro cómo no va a ser fascinante un oído absoluto si le tocas a alguien siete notas y te las clava todas pues muy bien pero de los dos mil alumnos que yo he tenido los oídos absolutos también tienen sus límites y sus fronteras por ejemplo les cuesta muchísimo escuchar una textura cuatro o cinco instrumentos tocando al mismo tiempo porque a veces se quedan mirando a la viola le vienen todas las notas de la viola se quedan mirando al violín le vienen todas las notas del violín le vienen las alturas exactas pero el oído absoluto así como traducción no existe como no existe nada absoluto todo aquello que tenga subjetividad no puede tener valor absoluto tiene valores relativos y algunos elementos absolutos pero todos los demás son valores relativos el color tiene valor relativo y alguna cosa absoluta tú ves rojo rojo pero eso es relativo porque puede ser rojo carmín rojo ferrari rojo burdeos ¿sí? entonces todo eso tiene muchísimos matices es capaz de escuchar un sonido en cualquier contexto y relacionarlo con una nota es muy fascinante pero yo a mis 40 a mí ya me impresiona poco un oído absoluto debe ser la edad se desarrolla antes de los 10 u 11 años y tiene factores biológicos y de entrenamiento musical si no tuviera factores biológicos la pregunta es muy simple ¿cómo es posible que muchos de los que estamos aquí hoy reunidos y llevamos años dedicándonos al entrenamiento auditivo no tenemos ya oído absoluto? yo tengo oído oído absoluto pues lo he tenido siempre desde la adolescencia no he desarrollado oído absoluto es verdad que cada vez me he oído oído absoluto es mejor aunque a los 50 empieza lo que es la presbicia auditiva es decir gente que tiene oído absoluto y a partir de los 50 empieza a meter errores de semitono de sol ¿no? sol sostenido si no si bemol es decir es un sentido y como todos los sentidos se empieza a perder la vista pierde el oído pierde el gusto pierde el olfato pierde y el oído pierde ¿qué es lo que pierde? el valor absoluto si lo ha tenido el valor absoluto de la altura ¿y qué es lo que gana? gana experiencia en otros parámetros como el tempo la metronomización y la armonía ¿qué es el oído absoluto? pseudo absoluto un punto intermedio no es un oído que se haya estudiado mucho porque se ha dado por hecho que hay esas dos tipologías como en los cuerpos humanos gordo y flaco ya está no hay término medio ¿no? el oído pseudo absoluto se da a partir de un buen entrenamiento es el ideal que todos los profesores de análisis auditivo y de entrenamiento auditivo queremos conseguir depende de muchas tonalidades y también de determinados instrumentos lo general es que al final con el instrumento que toca esa persona lo escuche todo como si fuera un oído absoluto pero en cuanto ha acabado el curso y se toma tres semanas de descanso vuelve a bajar ¿sí? y después tiene diapasones propios hay gente que tiene los violinistas por ejemplo tienen muy metido el diapason de re mayor ¿no? cuando escuchan algo en re mayor saben que es re mayor porque llevan toda la vida tocando en re mayor ¿no? flautistas o boístas siempre están en do voy a poneros un vídeo a ver si lo podemos ver de Dylan que tiene oído absoluto y según su padre con este oído absoluto y por supuesto con la aplicación que el padre ha hecho Rick Beato vas a hablar no sé cuantísimos idiomas bueno como el oído absoluto sirve para todo para todo para hablar idiomas para tocar mil instrumentos etcétera Rick Beato se olvida de varias cosas que es el contexto de este niño no nos explica si es un niño que tenga una estructura psíquica concreta de altas capacidades ¿sí o no? y además ha tenido una exposición a la música brutal hay una parte del vídeo en la que él dice y de repente un día me di cuenta de que tenía oído absoluto ¿no? y dices bueno pero si has estado con él desde que estaba en la barriga metiéndole ahí música lo lógico es que tenga oído absoluto si no menudo fracaso el pobre chaval mirad un poco qué es lo que la gente lo que el público en general entiende qué es el oído absoluto y por qué fascina tanto esto es el oído absoluto bueno esto es una de las cosas que ha ocurrido con el oído musical y la neurociencia ¿no? se ha empezado a decir que los niños tienen aquí unas ventanas que tienen unas edades y que tú ahí tienes que meter la ventana del oído absoluto y entonces se ha venido la metáfora de que los niños son una esponja y yo que tengo tres las esponjas cuando el agua ya no les entra más agua el agua se escurre es decir las esponjas tienen un límite el oído musical también tiene un límite llega un momento en el que no reconoce más información se satura se cansa ese es uno de los grandes problemas de las clases de entrenamiento auditivo los alumnos a veces tienen un nivel de tolerancia de cinco minutos de seis minutos de concentración y eso también hay que saber manejarlo ¿eh? Ateno A, F, A, F, A Great Sing and F sharp Excellent What's this? Sing me a G minor chord G, B, B, D Okay, sing and name the notes in this chord E, C, D, G, E A, F sharp Many of you have undoubtedly landed here because you've seen these videos of much Vale Esto es un oído absoluto a partir de ahora y a partir de este webinar Esto es un oído con altura absoluta ¿De acuerdo? Solo con altura absoluta Fascinante Sí Útil También ¿Para qué? Para todos aquellos que hagan improvisación para todos aquellos que quieran componer para todos aquellos que les gusta ir a un concierto con una pluma del siglo XVIII y un papel pentagramado y quieran hacer transcripciones de las melodías de Sostakovich porque no quieren ir a comprarse la partitura ¿Por qué? Porque en el siglo XXI la necesidad de un oído absoluto no es la misma que en el siglo XVIII hay aplicaciones que te escanean la partitura y le dan al play ¿Vale? Entonces la necesidad de la transcripción que tenían los compositores del siglo XVIII no es la misma que ahora ¿Por qué seguimos entrenando eso? ¿Por qué seguimos entrenando la transcripción? Porque es una herramienta brutal y fascinante y fundamental para mejorar la memoria musical que es realmente el objetivo que tiene el análisis auditivo y el entrenamiento auditivo mejorar la memoria musical y uno tiene mejor memoria cuando se escribe en un papel las cosas ¿No? Después vas a la compra te olvidas el papel pero como lo has escrito pues a veces te ayuda la memoria visual o te ayuda la memoria de haberlo escrito ¿No? De recordarlo de esta manera Bueno voy a pasaros solamente os digo que lo veáis a mí me parece muy interesante para ver y ahora fijaros en una cosa cuando nosotros hablamos de morfología o fisiología del cuerpo humano normalmente a ti van a decir tú eres atlético pero resulta que ninguna de esas palabras existe en realidad ¿No? El cuerpo es en forma de rectángulo circo o manzana triángulo pera reloj de arena o guitarra triángulo invertido esto es lo que se estudia en las clases de diseño para ver cómo hay que hacer la ropa y además cambia de hombres a mujeres nosotros en el oído musical tenemos muchísimos más tipos de oído musical que el absoluto relativo y pseudo absoluto así un resumen rápido está el absoluto con error de semitono está el absoluto instrumental es decir en algunos instrumentos lo oigo todo en otros ¿No? está el absoluto funcional es decir las personas que te cogen todas las funciones armónicas como Sergio Lasuen te coge todas las funciones armónicas de la armonía funcional y a mí me pone en duda constantemente en nuestro trabajo en armonía aplicada entonces Sergio viene y me dice mira mira esas son las funciones armónicas y yo lo único que pienso es pero ¿en qué compas lo estás escuchando? armonía aplicada esperamos enseñaros muy prontito qué es porque tenemos una gran ilusión es una herramienta para el desarrollo del oído musical armónico en la armonía funcional será progresivo y esperamos enseñaroslo pronto pero eso es otro tipo de oído el oído funcional armónico después está el oído absoluto en tempos y metronomizaciones yo tengo alumnos que les dices ¿qué tempo es esto? y se te quedan así y te dicen negra 88 perfecto ¿qué tempo es esto? se te quedan mirando y te dicen blanca 123 y tienen esas metronomizaciones y esos tempos ¿por qué eso no es oído absoluto? porque hemos hecho una mala transcripción del absolute pitch eso también es un valor absoluto dentro del oído musical después está el oído relativo y está el oído oído absoluto de los cuales ya hemos hablado y sobre todo muchas singularidades algunas las explica maravillosamente Pedro Cañada profesor del Conservatorio Superior de Música de Salamanca un colega al que yo admiro muchísimo y que en esta mesa redonda nos dejó a todos sin palabras en el año 2012 explicándonos esto sonoro notas la relacionan a veces él habla de poder armónico otra gente va un poco más allá y escucha comentando cuando le preguntas sonoridades basadas en colores como una metáfora en el sentido de una sonoridad concreta una morfología de un tipo de acorde mayor, menor séptima, disminuida habla todas las formas en las que él se encuentra en clase formas, maneras diferentes formas de escuchar la armonía de las que él se encuentra en clase y que van más allá de la neurociencia de la antropología de la sociología de los estudios lo que tú te encuentras en clase pues es esto ya veréis primero estas cuatro dice con novenas aunque a veces esas sonoridades tampoco están fijadas en una altura determinada ni siquiera en una sintaxis otras personas sin embargo porque su educación ha estado muy basada en un aprendizaje de la música ligada al nombre todo lo escuchan indisolublemente y ligado a los nombres de las notas no porque tengan siempre y absoluto sino incluso porque puede ser que no lo tengan en otros instrumentos que no es el suyo pero vamos escuchan fundamentalmente y no verán las notas esas notas las relacionan a veces por contexto vertical con el bajo y pueden deducir las armonías pero ellos mismos me dicen que les gustaría escuchar las armonías pero que no las oyes aunque respondan bien en el examen dicen que lo hacen de forma deductiva deductiva la deducción es una de las fronteras del oído musical ¿por qué? porque mucha gente piensa que deducir no es tener oído musical y yo siempre respondo sí deducir capacidad de deducción es tener oído musical claro que sí porque no tienes oído absoluto por lo tanto no tienes las alturas tienes que deducir si tú estás percibiendo esto y sabes que la nota es un do y te estás en primera inversión pues sabes que es do mi sol lo tienes que deducir porque no has escuchado como dylan do mi sol no pasa nada por deducir es una frontera que hay que traspasar sin ningún miedo por otro lado hay gente que lo que escucha son relaciones interválicas en cuanto a relaciones a veces de la melodía con las notas de la melodía con el acorde que armonizan o relaciones entre los propios acordes y digamos que todo ese pensamiento que llega a su cabeza pues a veces digamos que tienen una mente llena de información de colores armónicos pero que a veces no son capaces de luego darle un trasvase a poder explicarse en el sentido de escuchar tal cosa fijaros porque es que es oro cada una de las palabras de Pedro tienen una mente dice Pedro tienen una mente ahí con cosas pero luego no son capaces de darle las palabras ¿para qué sirve el análisis auditivo? para que todo ese entrenamiento que tú has tenido te permita tener un vocabulario te permita expresar eso es yo creo una de las cosas bonitas de la percepción auditiva de las MOOC que hay una parte de entrenamiento y una parte de análisis en la que tú le pones vocabulario a eso que sientes a veces las interferencias que pueden producirse a la hora de captar la armonía pueden estar relacionadas interferencias otra palabra maravillosa porque ahí es donde Pedro está hablando de ese concepto de que el sonido no tiene un atributo unidimensional sino multidimensional interferencias maravilloso bueno en un primer lugar incluso hasta la propia capacidad no desarrollada todo lo suficiente que querríamos en cuanto a la atención a lo fenómeno vertical porque la melodía es muy atractiva y llama nuestra atención así como con la vista podemos decidir a dónde miramos el oído dirigir la atención hacia lo que realmente nos interesa hay que entrenarlo porque de entrada es un sentido mucho dirigir la atención hacia lo que realmente nos interesa que en este caso es la armonía y hacia la verticalidad de la armonía el oído es fundamentalmente melódico nosotros cuando hablamos hablamos una palabra detrás de otra y además si nos hablan muchas personas al tiempo seleccionamos a ver qué escuchamos o qué no escuchamos o decimos bueno callar que no oigo la armonía que es eso que todo el mundo quiere tener el oído armónico es uno de los límites del oído musical mucho más vago por decir así entonces primero apartado sería la relación de la atención hacia todo lo que suena simultáneamente y luego pensamientos relacionados con todo lo que es la teoría y los cifrados a la hora de poder categorizar lo que estamos escuchando es una información que hace falta manejar para poder efectivamente demostrar que has entendido armónicamente lo que está sucediendo demostrar que has entendido lo que está sucediendo que ese es el gran problema a mí siempre cuento la misma anécdota de una vez en una clase un alumno de flamenco yo les estaba pidiendo que me demostraran a través de una transcripción lo que acababan de hacer y en un momento dado este alumno yo era el primer año de las mujeres era muy jovencita se me queda mirando y me dice mira profe yo no puedo más yo no escribo más pero yo si quieres te lo toco todo y entonces claro a mí me hizo reír con ese te lo toco todo pero claro me dio una lección fantástica y era no lo puedo escribir pero si tú me dejas que toque la guitarra lo tengo aquí lo tengo cinestésicamente el oído musical es visual es cinestésico y es auditivo muchas veces nosotros pedimos que hagan una transcripción auditiva sobre papel y la transcripción auditiva la pueden hacer sobre su propio instrumento eso también es el análisis auditivo algunas características como esto la sensibilidad musical tiene indicativos de ser innata pero la comprensión musical no es decir la sensibilidad hacia la música el gusto el querer saber más sí la comprensión y las palabras para poder explicar lo que comprendes eso es lo que entrena el análisis auditivo tiene más complejidad que un sonido aislado porque entran todos esos elementos subjetivos de lo que significa para ti ese sonido ese contexto los recuerdos la expectativa y los músicos presentan una corteza auditiva más extensa eso lo dice la neurociencia que activan un 25% más de regiones auditivas del hemisferio izquierdo pues sí efectivamente ¿cómo jugamos con esto? ¿o cuál es la metáfora que utilizamos? la metáfora de que el oído es un gran almacén pero muchas veces no lo digo yo lo dice este Odín Dupeirón sobre lo que ocurre con lo que se quiere lo que se quiere y lo que se puede y lo que yo voy a encontrar es que cuando nos venden este tú pides y te dará y pides y pides y pides y no se te da te deprimes y te frustras porque entonces Dios entonces la vida entonces que no es como tú quieras bueno esto es el típico alumno que te entra en una clase de percepción auditiva y tú le dices ¿qué expectativas tienes? y te dices no yo es que quiero escuchar una orquesta sinfónica completa y tú le dices así ya de golpe quiero saber cuando alguien se equivoca qué nota está equivocándose me parece que no que no va a poder ser es como las cosas es como las cosas se dan tenemos una gran injerencia en las cosas por supuesto si haces las cosas bien pues te irá más o menos bien pero hay gente tenemos una gran injerencia en el entrenamiento auditivo si haces un buen entrenamiento auditivo pues te irá más o menos bien hay gente que le va muy bien y le da cáncer hay gente que fuma toda la vida y no le pasa nada y hay gente que no fuma nunca y le da cáncer la vida es difícil la vida es injusta la vida no es fácil no nomás para nosotros para el mundo entero oye pero con esto que estás diciendo el público debe salir llorando y nunca quiere adiós ¿por qué la gente va al teatro por masoquistas? ajá y de levantarte y de trabajar y de ser pe... déjame a ver a ver a ver si encuentro el lugar en el que él habla de unas clases que da de canto porque es muy interesante lo que dice un momentito ¿el monólogo entonces no es de superación personal? no el monólogo no es superación es un exceso de pensamiento mágico pendejo la verdad es que bueno esto es lo que quería principalmente que escuchara y luego si podéis ver el vídeo es muy divertido porque él dice que da unas clases en una academia y que hay una alumna que va y le dice que quiere cantar y entonces él le dice pues no va a poder ser porque la voz te da de aquí para acá ¿no? y entonces dice ya pero es que yo amo la música ¿no? y dice bueno sí pues podrás cantar de aquí para acá y entonces esta alumna sigue diciendo ya pero es que yo amo la ópera en plan quiero cantar ópera y entonces él le dice bueno pues cómprate unos CDs porque no vas a poder hacerlo eso es precisamente uno de los límites del oído musical hay algunas cosas que no se van a poder hacer y en algún momento dado cuando te han dicho no 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 es que tú puedes llegar a tener determinado tipo de oído musical hay alguien que te tiene que decir no 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 esto no lo vas a conseguir pero que no lo consigas de esta manera no significa que no lo vayas a hacer de otra es decir que tú como director de orquesta no tengas oído absoluto y puedas decirle a ese señor que en lugar de fa es fa sostenido no implica que cuando estés dirigiendo una orquesta pares y digas volvemos a repetir y ya no necesitas decir más porque el que ha tocado fa sostenido y era fa ya lo sabe entonces estas cosas sobre todo en orquesta profesional no hace falta no esta idea de que el director de orquesta os digo director de orquesta como cualquier otra cosa es el gran salvador ya sabes tú que te has equivocado no quiero entretenerme más porque veo que son las 12 y 10 y quiero quiero que si tenéis preguntas singularidades como la sinestesia o los desentonados y desafinados de esto también podríamos hablar largo y tendido la sinestesia es un fenómeno de unión de sensaciones no se entrena eres o no eres sinestésico eso es un límite del oído musical y una frontera no vamos a estudiar la sinestesia ¿qué vas a estudiar la sinestesia? si alguien es sinestésico y yo he tenido un año en clase a dos no he tenido más que tres alumnos sinestésicos en toda mi carrera profesional interesantes y divertidos los tres absolutamente inolvidables especialmente el año en el que coincidieron los dos en la misma clase y cuando tocabas una tonalidad uno te decía amarillo y el otro decía lila y se ponían a discutir entre ellos pero ¿cómo va a ser lila si es mi bemol mayor? y el otro decía pero ¿cómo va a ser amarillo? ¿qué me estás diciendo? entonces era una cosa muy curiosa como ellos veían los colores venían de madres sinestésicas y abuelas sinestésicas es decir, es algo que se transmite se conoce desde la China imperial también algo muy fascinante pero no se puede entrenar se puede jugar con ello puede servir para el análisis auditivo para la interpretación que tú te pongas unos colores que lo veas en colores pero será siempre subjetivo individual irracional instantáneo sin reglas excepto en aquellos que son sinestésicos y desde el minuto uno cuando se han puesto a tocar un instrumento han visto sus colores desentonar es estar fuera del tono desafinar es lo que ocurre en Operación Triunfo están dentro del tono pero desafinan en realidad no desentonan que es más difícil de arreglar pero a veces desafinan por los propios nervios muchas veces o por la sonorización no implica que sean malos cantantes o que tengan mal oído musical que va suelen ser gente que escuchan bien que entonan bien pero a veces la sonorización falla eso por si sois muy amigos de los reality shows y queréis echarles una vista y juzgáis así como con mucho dolor ¿cómo desafina? bueno probablemente no es un tema de oído musical sino un tema de esa sonorización que está teniendo hombre ya si desafinan todas las galas entonces sí fuera de la academia una cosa más de las singularidades es el gusto musical aquí no lo vamos a ver pero yo os pido que vayáis a Youtube y busquéis a un señor que además tiene una voz maravillosa se llama El Chombo y tienes un Youtuber más bien Instagramer que tiene una serie de videos que se llama Te lo dijo El Chombo y hay uno que habla de los gustos y las comparaciones y entonces empieza diciendo escucha lo que va a salir de mi boca y es muy interesante porque de una forma con un lenguaje muy divulgativo y muy insolente porque él es así es un productor musical que ha desarrollado su oído musical escuchando música él llega a la conclusión de que sobre gustos musicales no nos vamos a poner de acuerdo y yo utilizo ese video para decirles a los alumnos no el objetivo no es que nos pongamos de acuerdo sino que lleguemos a entendernos que lleguemos a entender por qué a ti pianista te gusta Sokolov y por qué a ti pianista te gusta Yu Ha Wang haciendo exactamente lo mismo es decir dónde está esa diferencia a la hora de articular ese sonido que a ti hace que eso te enganche más vamos a intenta explicarme por qué no se trata de que me convenzas y eso es muy interesante también en las clases de musicología para aquellos alumnos que quizás se sienten atraídos por la crítica musical es una idea de hacer una crítica en la que tú simplemente expliques al público lo que tú has percibido a través de tu gusto musical sin destrozar al intérprete bueno si hay que hacerlo porque la crítica lo requiere también pero desde el punto de vista del análisis auditivo lo que se intenta es aportar el vocabulario para que el otro te comprenda comprenda por qué a ti no te ha gustado o por qué a ti sí que te ha gustado y ahora la gran pregunta que es la que siempre me hacen y para ti Sofía ¿qué es un buen oído musical? pues para mí un buen oído musical no depende de si ese oído musical es absoluto relativo pseudo absoluto es la misma pregunta cuando me hacen esta yo hago ¿y a ti por qué te gusta tu pareja? pues a ti te gusta tu pareja y a otra persona afortunadamente no le gusta tu pareja por eso no tendríamos un problema a no ser que seamos amigos del poliamor para mí un buen oído musical es un oído prétore está en un artículo en el que yo hablo de esos dos artículos que os he mencionado en catalán de la revista musical catalana es un oído preciso ¿en qué? pues hombre si tiene oído altura absoluta pues preciso en las notas que tenga que transcribir pero si no también preciso en los compases preciso en el tempo preciso en la estabilización dinámica preciso a la hora de hablar de las texturas preciso a la hora de hablarme de los principios compositivos de la macroforma de la microforma precisión ¿no? precisión en el vocabulario y en el parámetro y elemento musical que estamos hablando que va más allá de la altura absoluta ¿eh? tolerante tolerante es un oído que no se sugestiona con facilidad es decir que acepta aquellas cosas que ya desde el principio es o que bueno o que malo ¿no? es decir es un oído tolerante cuya primera pregunta sería ¿y por qué no? ¿no? hay una autora que se llama Leila Guerriero que tiene un libro fantástico que se llama teoría de la gravedad y yo he aprendido muchísimo con ella de estas cosas ¿no? de lo he aplicado todo al oído ¿no? pero ella dice yo nunca digo sí siempre digo no como sistema entonces cuando quiero decir sí cuando quiero digo ¿y por qué no? no recuerdo bien el artículo no ella dice yo nunca digo no me recuerdo así yo nunca digo sí efectivamente bueno la cuestión es esta ¿no? un oído tolerante que tenga una buena sugestión pero que esa sugestión no le limite y que tenga capacidad de traspasar esa frontera bueno esto no me apetece escucharlo pero tengo suficientes recursos auditivos como para encontrarle la gracia ¿después me voy a comprar el disco? no ¿después me voy a ir a un concierto? no pero o no sé mejor ¿no? pero el primer paso el paso de la tolerancia lo he dado se entrena sí la tolerancia auditiva se entrena en el análisis auditivo con el vocabulario y viendo por dónde empiezas ¿dónde he aprendido yo esto? ¿o por qué le doy esta palabra? lo he aprendido a través de la doctora Busquets maravillosa pediatra de mi primer hijo que ella habló de esta palabra a la hora de educar el sentido del paladar la tolerancia del paladar y me pareció fascinante es una señora a punto de jubilarse pero con una sabiduría brutal de cómo ella hablaba de la tolerancia de los alimentos cómo se iban introduciendo entonces le he cogido esta idea y yo practico esta tolerancia auditiva en las clases es decir a pesar de que es una escuela superior de música en el primer año los alumnos se mezclan todos en el segundo año son más específicos y yo sigo poniendo si me hace falta música de un cantautor en las clases específicas de voz porque me interesa que tengan eso y después resistente ¿qué resistente? que vaya aumentando su capacidad en minutos a la hora de hacer ejercicios y esto lo vamos practicando pues siete minutos de resolución de intervalos ocho minutos etcétera porque si no luego no son oídos resistentes para poder escuchar una sinfonía de Bruckner ¿no? la gente pregunta ¿por qué se programa tan poco Bruckner? porque es muy largo y los oídos son poco resistentes por lo tanto en las clases de análisis auditivo y entrenamiento auditivo todos mis ejercicios están pensados para la búsqueda de la precisión la tolerancia y la resistencia a partir del oído musical que tenga cada uno determinados en absoluto relativo y sudo absoluto hasta que eso lo cambiemos y si os fijáis aquí he puesto esto que es un archivo porque lo que hacemos es educar lo que tenemos aquí esta parte del lóbulo temporal yo lo llamo el almacén para que si tú lo tienes ordenado ese almacén tenga una respuesta muy rápida cuando escuchas un oboe cuando escuchas un contrafagot te venga muy rápido el nombre del instrumento aquí os he hablado un poco de cómo cuáles son las herramientas que utilizamos hemos dicho el oído musical los parámetros y elementos musicales no es nada nuevo porque muchos de vosotros venís del análisis yo utilizo como inspiración esta frase de Clemens Kuhn el lenguaje es siempre una mera aproximación también nosotros solo podemos tratar el esfuerzo fijaros siempre en curso y precisamente por ello fascinante por alcanzar del mejor modo posible la sustancia de la música es decir es de una honestidad este texto de Clemens Kuhn y también muy actual con respecto a lo que es el análisis auditivo mis alumnos siempre quieren la solución pero esto que es bueno vamos a ver quieren la partitura quieren verlo yo les digo es que la clase es de entrenamiento auditivo tienes que escucharlo tienes que aguantar un poco más tener un poco más de resistencia a ver si el oído lo puede resolver y después lo que dice las denominaciones que son el testimonio de una determinada forma de concebir las cosas una determinada forma de entender eso que yo os decía que es esta especialidad sin disciplina obviamente yo le intento poner un orden y unas normas en ese análisis auditivo que para mí es eso conocer ese oído musical entrenarlo desde el punto de vista de la memoria musical de la precisión la tolerancia la resistencia y después aplicar un vocabulario que es este de la ficha de características musicales de estructuras sonido ritmo melodía armonía principios compositivos y análisis del texto es decir ordenar los cajones y esos cajones siempre estarán ordenados en función de la ropa que uno tenga no hay un cajón igual por mucho que lo diga maricondo dice que te pongan las camisetas por colores etcétera bueno sí es una idea pero no hay ni un solo cajón igual pero para poder abrir ese cajón y encontrar las cosas tenemos que establecer unos puntos y conexiones en común que sería esto una ficha de características musicales muy extensa que trabajamos durante mucho tiempo después los elementos expresivos de la música que son esos complementos que hacen que un mismo vestido de Zara o cualquier vestido baratillo se lo ponga alguien con un tacón maravilloso unos zapatos brutales un reloj y un collar y luzca como si fuera Yves Saint Laurent o te quede como un vestidico del mercadillo pues efectivamente los complementos que es lo que hacen los intérpretes y también la forma de adaptar o versionar esas músicas la articulación el fraseo el tempo esa sugestión que tienen para con nosotros después también hay que entender algo del contexto interpretativo y social y hay que entender que tú eres uno de las personas que está escuchando un hecho sonoro general y que tu contexto es uno no es lo mismo venir de una familia en la que siempre se ha escuchado música que venir de una familia en la que la música no se ha escuchado no te vas a aproximar igual no tienes la misma relación si has ido a conciertos en directo si no has ido si lo ves como una afición etc. aquí es muy importante lo que John Sloboda determina que son los cuatro tipos de oyentes John Sloboda es un profesor de la Guildhall School no tengo referencia bibliográfica porque yo esto lo escuché en un encuentro del Innovative Conservatoire que era algo que hacía la Asociación Europea de Conservatorios en Finlandia ya no se hace así que aquí desde aquí a ver si la Satmus recoge el guante porque era un lugar muy interesante para hablar de lo que uno hace si fuéramos médicos hablaríamos como de nuestra experiencia clínica de decir bueno ¿qué haces tú en tu consulta? pues ¿qué haces tú en tus clases? sin tener una bibliografía él habla de que hay cuatro tipos de oyentes al margen del oído musical aficionados fans profesionales y forzosos esos cuatro tipos de oyentes son los que yo me encuentro por ejemplo cuando hago divulgación musical y a esos cuatro tipos de oyentes intento dirigirme a veces en alguna presentación se me olvida que no saben lo que es una forma rondó y entonces pongo abacaba y pienso ostras se han comido las comas los guiones pero los aficionados a la música es ese tipo de público que todos los auditorios quieren porque van a escuchar música porque adoran la música en sí les da igual quién la interpreten les da igual el compositor ellos tienen esa afición los fans son los seguidores de compositores o intérpretes y esos tienen un oído musical concreto porque si son seguidores de Beethoven y les metes un Schember no van a ir al concierto de Schember sin embargo los aficionados sí entonces a esos fans hay que ir convirtiéndolos auditivamente en aficionados después están los profesionales que solo van a los conciertos de sus instrumentos o cuando les interesa son muy selectivos a veces tienen más de fan que de aficionado o a veces más de aficionado que de fan a esos profesionales también a veces hay que ponerles los tintes de aficionados porque si no terminan no disfrutando de la música es un análisis constante de lo que está mal y después están los forzosos que son los acompañantes muchas veces ese público forzoso en el caso de la música clásica pero también en el caso de la música moderna cuántas citas se hacen yendo a un concierto quién de los dos quiere ir al concierto pues no sé el que esté más pillado por la otra persona ese público forzoso bien orientado también se puede convertir en un aficionado muy interesante a la música al margen del tipo de oído musical que tenga se le puede entrar a través de la sugestión de la tolerancia y de la resistencia auditiva con ello se practica menos la precisión aunque los algoritmos de Spotify ayudan mucho la precisión bueno me he alargado bastante más de lo que esperaba pero bueno ahora soy todo oídos si tenéis preguntas quejas muchísimas gracias Sofía ahora entramos en este turno de preguntas aquí tenéis dos maneras de hacerlo uno en el chat podéis escribir sobre todo si tenéis algún problema para poder comunicaros directamente y otra pues levantando la mano tenéis ahí abajo una barra donde pone reacciones si no la veis pulsando en más en los tres puntitos veis las reacciones y una de ellas es levantar la mano entonces ahora mismo tenemos una pregunta en el chat y tenemos varias manos levantadas si os parece vamos con las manos levantadas y la primera que veo es la de Ronnie Glaser ¿no? ¿así? no yo veo primero la de Marina que me pregunta a las 12.02 ah bien vale vale ¿cómo se considera Marina ¿cómo estás? mira escuchar un rango mejor de frecuencias que otro escuchar mejor un rango de frecuencias que otro está relacionado con una cuestión tímbrica si yo tuviera que hablarte del rango de frecuencias que escucha un contrabajista mejor pues es para que te sitúes del centro del piano hacia abajo todo eso lo va a escuchar mejor he tenido el caso de un alumno que era contrabajista y tenor entonces por ejemplo para poder cantar tú le tenías que tocar las cosas muy graves pero él las cantaba dos octavas superior porque era tenor pero si tú se lo tocabas a la misma altura que él cantaba no era capaz de conectar contigo es decir el oído musical tiene un rango tímbrico muy importante otra cosa es que el rango tímbrico lo hayas desarrollado instrumentalmente y a la hora de emitir el sonido no haya una relación porque tú no puedes hacerlo con la boca igual que con lo que escuchas entonces se considera una relación de timbre y altura el sonido tiene tres relaciones timbre, altura y volumen entonces aquí es la relación más directa entre timbre y altura hay gente que escucha unas frecuencias que están relacionadas con su experiencia musical fundamentalmente con la experiencia física que haya tenido con algún instrumento y después con la experiencia propia que tenga con la voz no sé si te he respondido a la pregunta y puede ser relativo o absoluto Marina porque muchas veces lo pueden hacer pero no saben decir el nombre de la nota gracias a ti vale segunda pregunta gracias Pilar sí sí yo siempre digo que mis exposiciones bueno es que vengo de un ambiente rural estos mis exposiciones son momento vaca tú vienes aquí te comes toda la hierba y después ya en tu casa empiezas a regurgitar y si quieres me escribes un correo electrónico y regurgitamos juntas pero lo siento la chica de pueblo que llevo dentro por mucho que me haya sofisticado Cataluña no me sale aquí tordesillas imponentemente de una forma brutal gracias Alicia también para ti compartir una experiencia Alex sí claro puedes compartir una experiencia Marina viva el pueblo sin duda ninguna claro Alex por favor viene me ha venido porque antes has comentado que a un alumno se le hace larga o corta una audición en función de si le gusta más o menos lo que escucha en seminario de composición en la SMU una vez vino un compositor inglés que se llama Brim Harrison así y este hombre estaba estudiando incluso me parece que desde enfoques neurológicos la percepción del tiempo y su música era como una música digamos secuencial como una especie de loops una música absolutamente atonal tímbrica y fuimos a escuchar una obra suya que se estrenó en una de las salas del auditorio que duraba 45 minutos y algunos alumnos salieron del auditorio diciendo menos mal que no ha durado 45 minutos pero los duró y eso fue como que ha pasado o sea realmente ha jugado un poco con nuestra propia percepción y eso me llamó la atención y me ha venido ahora a la cabeza y lo quería compartir pues es una experiencia fantástica que intentaré buscar y retomar y hay algunos libros que también hablan de esto la música frecuencial va de esto el 433 de John Cage que es ese mítico momento en el que cuánto aguantas del silencio que tuvo tuvo un significado brutal en sus inicios ahora ya no la música mínima también va de esto el por qué las músicas duran 3 minutos 30 las canciones todo eso tiene una relación de tiempo y está relacionado con nuestro contexto los tweets tienen que durar no sé cuántos caracteres etcétera y es una de las razones por las que hay compositores que si no eres aficionado o fan de ese compositor no toleras bien composiciones largas de Mahler Bruckner las óperas de Wagner por ejemplo se pueden hacer muy largas si no tienes un entrenamiento en tolerancia y resistencia auditiva o tienes recursos para que cuando el oído está cansado porque el oído también se cansa puedas utilizar otros recursos el propio pensamiento la vista es decir se utilizan muchos recursos yo te contaré Aleix que en los últimos cuatro años yo en las evaluaciones de percepción auditiva llevo galletas bombones sin gluten con gluten con azúcar sin azúcar les dejo que beban agua ahora se bajan la mascarilla y beben agua y este año termino ya la investigación han sido cuatro años con grupo control y grupo experimental y todos ellos aumentan la puntuación es decir ese momento de relax de un poco más de oxígeno de ese azúcar que llega al cerebro todo esto es por cuestiones que la neurociencia y ese momento de relajarte de decir bueno ahora ya todos todos han mejorado la puntuación obviamente en la nota final les he puesto a todos la puntuación del grupo estudio no del grupo control pero esto ha sido un detalle que además por cierto se me ha ido complicando muchísimo a medida que han aparecido tantas intolerancias porque ahora tengo que llevar anacardos naturales y muchísimas cosas muchísimas cosas diferentes pero les voy llevando cositas les dejo que se levanten dos o tres minutos descansan un poco y mejora muchísimo el ejercicio es como si el oído pudiera relajarse y volver a concentrarse entonces a veces en los conciertos con esta absoluta prohibición de abrir un caramelo y cosas así se tensa todo mucho yo creo que en las épocas en las que no es todo tan tenso en las músicas no eran tan tensas el oído se podía relajar más y disfrutar más del hecho sonoro o sea que sí me ha encantado la experiencia Leis muchísimas gracias el rango de frecuencias también tiene que ver con la edad Carlas y tan por lo general con la edad perdemos más frecuencias agudas sí 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 se pierden frecuencias agudas molestan mucho más otras frecuencias mirad hay un vídeo si lo podéis buscar de televisión española de un programa que se llamaba 314 que habla de el oído se llama así 314 el oído lo podéis buscar en rtv a la carta y hay una cosa muy curiosa de ese vídeo al menos que a mí me llama mucho la atención que es que dice ¿quién es el animal que tiene mejor oído musical? y entonces dice pues las ballenas porque emiten a no sé cuántas frecuencias oyen a no sé cuántas frecuencias ¿no? y yo pienso ¿quién es el animal que tiene mejor oído musical? Carlos Montre porque es el que tiene más capacidad de imitar y y hacer con la voz todo eso es decir esto de las frecuencias es verdad que el ser humano el oído musical tiene límites y fronteras a nivel de frecuencia pero los límites y las fronteras que tiene a nivel de recuerdo de imitación y de significación con respecto a otros animales es mucho mayor entonces ¿qué mejor oído musical hay? pues a mí si me preguntan desde el punto de vista del análisis auditivo que sería la fijación de un modelo sonoro y la emisión de ese modelo sonoro el mejor oído musical es el de Carlos Latre ¿no? me dicen bueno y directores de orquesta pues tengo muchos directores de orquesta ¿no? que son capaces de escuchar algo con el oído interno hacer un gesto y sacarlo ¿no? pero con respecto a los animales nosotros estamos muy limitados en frecuencias y en emisión pero estamos muy bien dotados en lo que es memoria y significación ¿eh? o sea que FETI ¿en qué memoria los criterios de análisis auditivo que presentaste se pueden aplicar a las músicas de tradición oral? ¿en todos? efectivamente FETI todos los parámetros no son aplicables a todas las músicas por ejemplo las músicas de tradición oral no occidental tendremos que hablar de otros elementos de la melodía de otros elementos de la armonía es solamente un marco para que tu oído diga ¿qué puedo decir? para que no se te olvide ningún elemento porque si no el oído solo hablará de aquello que ha percibido mejor yo cuando hablo os lo he dicho antes con Sergio de música Sergio me habla de armonía todo el rato porque está ahí buscando ejemplos musicales que tengan progresiones armónicas que podamos poner en armonía aplicada y yo voy pensando textura instrumentos timbre metronomización y es muy interesante trabajar con él porque yo le voy recordando otras cosas que forman parte del oído musical por mucho que nuestra aplicación armonía aplicada sea de armonía entonces es solamente un marco en las músicas de tradición oral lo que ocurre es que hay elementos inanalizables si yo tuviera que analizarte un canto pentafónico por ejemplo de los andes esto lo hace lo hacía en mis clases en la universidad muy bien Enrique Cámara Lalanda él no habla ahí de parámetros armónicos y no habla tampoco de parámetros metronómicos de a qué tempo se toca eso por lo tanto esos dos parámetros no son analizables pero todos los otros sí y tú lo puedes decir estos parámetros no forman parte del análisis pero tienes un marco en el que analizar o sea que esa es la idea tener la ficha para que no se te olvide ningún alimento Javier si tienes cualquier cosa me escribes ¿de acuerdo? ¿cómo podemos desacoplar una altura de sonido determinada con su enarmonía en diferentes tonalidades? por ejemplo el sonido fa en fa mayor o el mismo sonido mi sostenido en fa mayor ¿cuál es el objetivo Javier? ¿qué objetivo quieres conseguir con eso? la pregunta fundamental sería esa si yo sobre si en plan lo digo hablando sobre todo tengo un problema a la hora de interpretar por ejemplo en fa mayor en plan mi fa lo oigo y lo pienso como las dos separadas notas pero por ejemplo en fa sostenido mayor pienso dos fa es fa solácido re fa fa porque tengo acoplado el significado a un sonido determinado bueno ¿no será que tienes absoluto con error de semitono? seguro ¿qué tocas? ¿violín? no clarinete uff o sea tocas un instrumento transpositor y a lo mejor tienes oído absoluto con error de semitono eso lo he llegado a calibrar por ejemplo dependiendo si estoy tocando una hora de clarinete sé que pienso en si vemos y soy capaz de ese error de tono ya lo en plan de igual no tanto lo puedo calcular pero sobre todo me pasa si cuando estoy estudiando por ejemplo escalas que pienso dependiendo de la escala pienso una hago la enarmonización directamente bueno Javier con eso vas a tener que convivir es como cuando una mujer tiene un trauma por alguna agresión sexual eso no lo va a poder olvidar jamás en su vida pero va a tener que convivir con ello y perdona la comparación terrible pero si tienes oído absoluto con error de semitono y tocas un instrumento transpositor eso al oído le genera una disociación un pequeño trauma auditivo porque lo que ve no se corresponde con lo que escucha y en algunas tonalidades que hayas tocado mucho lo has asimilado muy bien sabes en qué altura estás tocando y que está sonando otra cosa y en otras tonalidades no lo habrás asimilado bien entonces no es que se pueda desacoplar es que tienes que comprender ese fenómeno para poder convivir con él igual sí dime qué tipo de ejercicio recomendaría en plan para si por ejemplo el falso sostenido mayor aunque esté escuchando un falso primero tengo que verte primero tendría que conocer un poquito más tu oído hacer algunos ejercicios juntos en diferentes horas del día también tendría que escucharte a ver cómo tocas para ver si hay alguna cuestión de afinación de entonación y desentonación pero si quieres así alguna receta rápida porque para eso estamos aquí y ya he dicho que soy madre y las madres tenemos que dar recetas porque si no nos quitan el título hay un libro muy interesante de Samuel Adler que se llama Seid Singen Seid Singen de Samuel Adler a mí es un libro que me gusta mucho por la forma en la que tiene de abordar el trabajo de intervalos que es el primer trabajo que un oído como el tuyo tiene que significar mejor el trabajo interválico así que yo iría trabajando ese libro intervalo por intervalo de dos formas con el instrumento y cantando el mismo ejercicio que hagas con el instrumento después lo cantas despacito muy despacito creo que son doscientas páginas es un trabajo que te puede llevar dos añitos o tres sin angustia porque lo que le tienes que decir a tu oído es que no lo vas a corregir el pasado no lo vas a corregir lo que vamos a hacer es asimilarlo y lo vamos a resignificar ¿vale? es un trabajo psicológico del oído en términos más de las dos partes que hemos hablado de fisiología del oído es el trabajo más psicológico hay que resignificar eso y relajarlo mucho porque ahora seguramente te tensiona mucho también porque no sabes lo que ocurre y te tensiona te genera angustia te genera ansiedad y hay que y hay que hacerlo así pero yo así para empezar si algún día vienes a Barcelona pues nos vemos ¿vale? y hablamos un poquito pero para empezar yo haría el Sight Singing de Samuel Adler tranquilamente es un libro muy bonito perdona Sofía es que tenemos cuatro personas con la mano levantada hace rato y si quiere vamos alternándolos es que se nos va a cansar vale, perfecto el primero es que tengo aquí es Ronnie Glaser muy bien sí sí, hola bueno me ha interesado muchísimo toda la la presentación y una cosa que bueno vuelvo al principio de lo de la lo que me ha gustado mucho de la especialidad sin disciplina y la comparación con el cuarto de niños que seguramente el cuarto de tus hijos es mucho más alrededor que la mía que tengo mucha envía bueno dicho eso que lo que me pregunto es que cuando escuchas a una a algo a una alguna música y si no sabes nada de la música no sé a lo mejor no es si vas a escuchar una obra de Marley vas a saber cosas de eso pero si estás escuchando una obra de una cultura que no conoces me interesaba el paso de dónde empiezas a poner orden a las cosas cuando hay un punto en que pasas de eso de desorden hasta que la mente empieza a decir eso y esto y esto y cómo tratas de hacer eso de la manera más abierta posible sin caer en la confusión yo normalmente lo hago después cuando voy a escuchar algo nuevo intento hacerme las preguntas después yo estoy de acuerdo con Aaron Copland en que la primera que al oído tiene una atracción innata hacia la música y que la primera escucha tiene que ser sensual es decir simplemente oír porque si ya desde el principio vas con las preguntas te estás comiendo toda la parte de la atracción que tiene el oído de forma completamente intuitiva hacia eso entonces normalmente yo aquí aplico la regla igual la teoría de la gestal pero bueno me lo saco de la manga para parecer como muy técnica y muy teórica es la teoría del número tres pero a mí lo de las tres repeticiones me funciona muy bien y siempre les digo a los alumnos cuando hay un fenómeno nuevo de cualquier otra cultura la primera vez lo vamos a oír ya está sin más nada y poned en un papel lo que nosotros llamamos es burrain en catalán que es un boceto de audición lo primero que te ha venido qué es lo que más te ha llamado la atención ese artículo que yo te digo de la Viu no sé si lo tienes por ahí Cristóbal para ponerlo en el chat ahí hablo precisamente de eso y además enlazo a un vídeo muy divertido de Jaime sobre juego de tronos y las bandas sonoras después la segunda escucha ya sería un poco más estructural bajo el epígrafe aquí me recuerda esto me recuerda otras cosas es completamente nuevo porque si tú te haces la pregunta aquí me recuerda ya estás ordenando de alguna manera me recuerda ¿a dónde me lleva? puede ser a un recuerdo que no tenga nada que ver con la música o a otras músicas y la tercera pregunta ya es más técnica y aquí enclavo con una pregunta que está haciendo en el chat Carlos Calderón ¿hasta qué punto el desarrollo del oído debería o podría ser de alcance educativo de general básico? el alcance educativo de general básico son esas nueve preguntas que yo pongo en ese artículo a general básico nosotros si hablamos de fisonomía cuando dicen ojos nosotros vemos lo que es el ojo la nariz la boca tenemos unos conocimientos básicos de medicina y cuando te duele la cabeza y ya te ha dolido muchas veces sabes diferenciar si es una cefalea es una migraña porque ya el médico te lo ha explicado el problema es que en la educación general básica no se dan estos conceptos se tiene mucho miedo a esos conceptos porque se han tratado siempre desde el lenguaje musical de la música occidental como si y académica como si ese lenguaje musical no se pudiera aplicar a cualquier fenómeno sonoro yo soy partidaria de que es simplemente un lenguaje que se puede aplicar a cualquier fenómeno sonoro cualquier fenómeno sonoro de algo que a ti te haya llamado la atención que puedes parecer muy pedante bueno se trata simplemente de ordenar también puedes adecuar el vocabulario al entorno en el que estés hablando ¿no? pero yo si te sirve el ejemplo Ronnie mis hijos que escuchan mucha música diferente yo siempre les pregunto ¿esto lo escuchas a dos o a tres? y ya está no les digo si es un 2x4 un 3x4 un 6x8 un 9x8 tú como lo oyes dos o tres y ahí ya les estás introduciendo algo ¿no? y ¿qué instrumentos tú oyes por aquí? ¿tú qué crees? ¿que están ahí enchufados al cable o que son acústicos? son preguntas muy simples sé que me tengo que sentar a escribir si está por ahí Laura Gorbet tiene que estar ya dándose contra la pared me tengo que sentar a escribiros lo prometo serán solamente ideas y me equivocaré en muchas pero creo que estará bien compartirlas de una forma escrita pero la cosa es esa pasar por los tres niveles de audición sin exigirse desde el principio pasar a la percepción primero te tienes que enamorar y después antes de casarte pensar tiene una buena nómina me interesa pero primero te tienes que enamorar y si estás escuchando por ejemplo una obra de Morton Thelman de cinco o ocho horas de Wagner o lo que sea bueno eso es progresivo también es progresivo también y la concentración no te va a durar cinco horas y te tienes que relajar en esas cinco horas probablemente te vayas a hacer la lista de la compra te mires los zapatos te mires los pies no pretendía Wagner que estuvieras cinco horas concentrado no lo pretendía entonces de lo que se trata es de que vayas disfrutando cada vez más ese tiempo en contacto con la música en directo que disfrutes de la escenografía precisamente la ópera alude a todos los tipos de los sentidos y además luego si vas ahí al liceo te vas a la sala de los espejos te tomas un cava pues ya está el paladar tienes ahí todos los sentidos intactos muchas gracias a ti tenemos más manos levantadas perdón está Ismael Peñaranda que también quería preguntar sí hola Sofía hola enhorabuena y muchas gracias por estas charlas que creo que son necesarias la ausencia precisamente de la disciplina como has comentado antes implica que haya muchos huecos que rellenar todavía lo digo porque yo estoy trabajando en una tesis me queda muy poquito para entregarla que habla precisamente de la escucha pero no una escucha como la has enfocado tú desde el punto de vista del músico el oído musical del músico sino una escucha un poco más social cultural amplia es decir cuál es el contexto en el que nos movemos porque nuestro oído actual es un oído romántico del siglo XIX qué circunstancias se han producido eso cómo se escuchaba antes del siglo XIX y a partir de ahí me hice una serie de preguntas y me ha encantado que hay unos factores que coinciden contigo que es el factor fisiológico es el factor psicológico que son los que más has hecho hincapié el factor social que lo has dejado un poquito del pasado al final yo hablaría también de cultural e histórico claro yo englobo dentro del social el cultural e histórico porque por ejemplo en el libro de Levitin por qué nos gusta la música que nos gusta ahí hace un resumen muy interesante claro para mí el factor social es un factor de contexto cultural eso es yo añadiría un factor bueno el factor estructural el análisis estructural de la escucha que hizo Adorno previamente etcétera etcétera que yo lo llamo sintáctico semántico estructural le llamo de las tres maneras porque son tres formas de escucha distintas pero bueno hay que meterla dentro de un bloque y añado una que creo que es súper interesante que es la escucha tecnológica no escuchamos igual en un aparato reproductor que en que una sala de conciertos que solo puedo escuchar una vez no puedo recurrir a la escucha repetitiva y en base a eso esta vez establezco tres paradigmas de escucha fundamentales desde el siglo XVIII hasta ahora que hago más hincapié en lo que es la estructura filosófica social y cultural más que enfocarme a los niveles en fin como has hecho tú a esos elementos musicales mi formación es musical y musicológica hice clásico e hice jazz y hubo un momento en el que te das cuenta de que cada uno escucha con oídos completamente distintos el crítico musical escucha distinto el músico escucha distinto pero no escucha igual una persona en Tordesillas que una en Barcelona excepto si es la misma persona efectivamente en fin que me ha encantado y que me alegra saber que hay gente que está haciendo este tipo de cosas a mí también me encanta que lo hayas compartido deseando leer tu tesis doctoral porque creo que es muy necesario también hay muchos estudios sociológicos y efectivamente hay muchos huecos pero además de haber muchos huecos yo creo que tenemos que empezar ya a tender puentes precisamente nosotros hay que tender puentes abrir ventanas y empezar a conectar las ideas no encerrarnos tampoco yo es verdad mis conocimientos sobre la filosofía a pesar del nombre son bastante más pobres de lo que me gustaría mi aproximación a la filosofía ha sido más tangencial no ha sido una cosa directa me he movido más en los ámbitos de la historia la crítica y la teoría que es el doctorado que he hecho de la relación con otras artes y sobre todo de la educación de los sentidos a mí me gusta mucho la enología creo que hay personas que lo saben y que disfrutan de mis elecciones de vinos y cómo se va desarrollando el olfato también me da mucho para poder hablar de esos paradigmas de escucha pero sí efectivamente es así y hay puntos comunes así que nada quedamos todos yo creo que no solo yo todos esperando que el próximo doctor Peñaranda nos explique suceso gracias gracias la escucha fenomenológica tiene un punto ahí sí pero hay esta chiquitita que y seguidores también no es lo tanto al chiquitita sino a lo que es el aspecto filosófico de Husserl en fin bueno bueno sabes lo que pasa que mi aspecto del entrenamiento auditivo es académico y es muy práctico mis alumnos tienen que salir de allí con mejor oído musical del que entraron y las cuestiones no puedo tratar estas cuestiones por mucho que me encante y estoy limitada de conocimiento para hacerlo y además tiene un carácter práctico la asignatura tienen que salir con mejor oído musical del que entraron no solo con una conceptualización de ese oído musical sino realmente con unos parámetros que yo pueda medir muchas gracias Sofía gracias pues no sé Elena me pregunta puede ser que hay personas que simplemente tenemos una capacidad auditiva tan baja que no se puede entrenar no no Elena se puede entrenar lo que pasa que yo te voy a poner un ejemplo aquí descubriendo las cosas que me gustan si tú mides un metro sesenta y cinco vas a medir un metro sesenta y cinco ahora bien si tú empiezas a entrenar a caminar con tacones de diez centímetros la apariencia será un metro setenta y cinco que te sientas cómoda con esos zapatos que puedas correr con esos zapatos depende del entrenamiento que hagas y de lo buenos que sean los zapatos ya se sabe que Manolo Blanick son los zapatos buenos que hay en el mundo pues va por ahí cuando te quites los zapatos siempre tendrás un metro sesenta y cinco pero cuando te los pongas tendrás una apariencia de una altura en la que si tú consigues estar cómoda con un buen entrenamiento no tendrás ningún problema es decir siempre podrás tener un poquito más de altura lo que no vamos a cambiar eso será en apariencia físicamente por ejemplo lo que no vamos a cambiar es la morfología de tu oído musical tú tendrás una estructura ósea y una estructura psíquica que eso no se podrá cambiar pero la apariencia y la comodidad de todo eso sí eso sí el entrenamiento lo cambia así que mucho ánimo no me digas Elena tengo un alumno que me dijo una vez de qué oído musical tienes y me dices yo en absoluto y empezamos a trabajar ahí con su oído en absoluto no sé si hay más manos Cristóbal hay dos manos todavía de Antonio Zamora y de Josep Saragosa Antonio Zamora si quieres pregunto yo por ejemplo venga Antonio vale pues en primer lugar muchísimas gracias porque la charla me ha parecido súper interesante y es un placer estar con gente tan top yo soy estudiante de SMUC estoy en cuarto pero nunca he tenido la ocasión de coincidir contigo entonces por suerte para ti ¿no? no por desgracia y antes de hacerte mi pregunta me gustaría compartir contigo una anécdota experiencia y es que yo soy trompista y me pasa una cosa muy curiosa que tengo oído absoluto si como dices tú se puede llamar así perfect pitch en fa que es la tonidad de la trompa y en do solamente escuchando el piano entonces la cosa curiosa que cuando yo he tenido que hacer dictados que por ejemplo han puesto un cuarteto de cuerda otros instrumentos he tenido como que transportar esa escucha en fa a do no sé si te ha pasado alguna vez pero me parece eso responde no sé si sigue Marín Arbás por ahí pero eso responde a como el timbre condiciona la percepción de determinadas frecuencias y la precisión en determinadas alturas tú probablemente has tenido una educación en grado elemental y medio con piano tu oído ha dicho ah esto es en do y en trompa ah esto es en fa y te ponen un oboe que está en la misma altura que un piano y no lo reconoce tímbricamente entonces sí el estudio del timbre condiciona también la altura por eso decía que lo del oído absoluto pues es un concepto que vale la pena que le demos una vueltita y estoy haciendo mi TFG sobre este tema de perfect pitch y quería comentarte dos cosillas una sobre lo que has hablado de que se desarrolla que está desarrollado sobre los 10 u 11 años yo he estado investigando y no se sabe muy bien si es una cuestión de genética algo innato que se adquiere bueno eso es algo que interesa mantener así hay algunas cosas que interesa mantener así para mantener el misterio y para vender la posibilidad de que tu con tu oído relativo tengas oído absoluto eso está ya superado hay miles de estudios buenos estudios médicos es que además la pregunta es esta yo 23 años dedicándome a la enseñanza toco instrumentos musicales en dos de los 9 años pero en mi familia no hay ningún músico tengo una exposición temprana a la música yo Alberto Done Dios Roslund Laura Cerpa tenemos profesores muchísimos profesores muy buenos de entrenamiento auditivo que van con su oído relativo por el mundo está superado pero como no nos hemos puesto de acuerdo porque no hay disciplina en desmentirlo pues entonces pero está más yo de los 2.000 alumnos que he tenido los que venían con oído absoluto tenían todos unas características muy claras y bueno la última cosa era preguntarte si tú crees si esto al final es algo bueno algo malo antes según he entendido has dicho que era algo indiferente ¿no? pero a mí me parece es algo bueno claro que es bueno si tú te dedicas a la música moderna Antonio te va a ir de fábula a la hora de improvisar vas a ir mucho más rápido a la hora de transcribir el solo de algún de algún trombonista que te encante para tu instrumento vas a ir mucho más rápido es decir es que no es nada malo pero no es un mito tampoco y además en el siglo XXI no tiene no genera la misma necesidad que en el siglo XVIII si es que ahora mis alumnos de composición le dan al play y cuando algo no les gusta no saben qué ha pasado solo saben qué les gusta y lo cambian si de los cuatro premios Goya a las bandas sonoras dos no eran compositores de carrera por supuesto que eran compositores porque han hecho sus composiciones y a mí no entro en esta polémica me refiero a que componen de oído sin tocar instrumentos musicales a nadie se le ocurre que Mozart pudiera componer de oído sin haberlo tocado en el piano o sin haber tenido de absoluto ahora es posible porque la tecnología nos ha dado esa ventaja entonces ventajas tiene claro si tienes oído absoluto pues maravilloso como si mides un metro noventa ahora si mides un metro noventa y eres un patata corriendo pues como jugador de básquet estás limitado si mides un metro noventa y encima corres mucho y encima eres un tipo que hace equipo y tal y pascual pues maravilloso pero nosotros hemos tenido a Corbalán ¿verdad? en la historia de nuestro básquet era muy bajito es decir es un elemento más para desarrollar un oído musical pré-tore excelente pero si no le sacas partido por otro lado y entras defendiendo tu oído absoluto sin querer aprender más que esto a veces ocurre pues entonces será un oído absoluto limitado ya está no hay más pues muchas gracias Sofía a ti Antonio estamos en contacto teníamos también a Yusel Saragosa esperando sí hola Sofía encantado de reencontrarte y de escucharte de nuevo me ha encantado me ha encantado tu disertación y te quería bueno al hilo de los que están diciendo del oído absoluto o de la altura absoluta yo tengo el mismo problema yo soy clarinetista de toda la vida y tengo el oído en si bemol entonces los dictados para mí eran mortales porque tenía que transportar con otra clave y hacía una trampa ¿no? y esto a veces no, no, no eso no es una trampa ahora ya quiero decir que tuve esa estrategia o si no no hubiera conseguido aprobar nunca porque yo además escucho las notas además el I y el sí y eso para mí a veces es un problema pero en fin eso es un comentario inocente simplemente te quería comentar un aspecto que a mí me interesa mucho es el tema de las competencias en este caso sería la competencia perceptiva de la música ¿no? en el grado sumo y como comentabas el hecho de conceptualizar aquello que sale de la experiencia y darle nombre ¿no? verbalizar eso es muy importante porque quizá esto es lo que lleve a la transferencia ¿no? a la deducción ¿no? yo como sabes estoy más dedicado al mundo de la educación generalista y como no sé si recuerdas el famoso el famoso José Luis Tellez decía en ese momento en esos libritos de Salvat muy antiguos me llamó mucho la atención cuando decía la depreciación del oído ¿no? porque estábamos saturados de inputs y claro el oído es absolutamente pasivo ¿no? y en la educación general diríamos básica en la educación musical los oyentes los adolescentes sobre todo oyen muy pasivamente entonces esto de generar conceptualización a través de la experiencia para poder deducir en contextos denotantes reales en la cotidianidad quizá esto es muy importante a nivel didáctico ¿no? o sea en un sentido y termino en un sentido como quizá dice otro autor que a mí me gusta mucho que es Pérez Gómez que dice los alumnos estudiantes académicos utilizan el conocimiento para llenar su sistema académico y volcarlo en la evaluación pero esto a veces no se incorpora como herramienta de gestión en este caso de gestión de la cotidianidad sonora para poder denotarlo en la realidad entonces la pregunta es ¿hasta qué punto nuestros estudios académicos forman alumnos competentes más allá de superar las pruebas académicas? bueno yo quiero pensar que me voy a centrar en lo que yo conozco que son las clases mías yo quiero pensar que estoy formando oídos competentes para poder pasar para poder decidir si hacen una escucha pasiva porque es es decir si oyen porque para mí si oyen ya es una escucha pasiva porque si no se volverían locos cada vez que van a comprar un centro comercial si yo no consigo que mis alumnos tengan una escucha pasiva y entran a comprar una tienda y están todo el rato pensando dónde está la dominante dónde está la subdominante tienen un problema entonces es importante también educar esa escucha pasiva en un contexto que en el paisaje sonoro hay tantísima música después lo que estás diciendo quedaremos a comer si te parece bien de acuerdo un día porque yo creo que se puede desarrollar y además en las MOOC estamos haciendo una cosa que deberías conocer en un grupito de investigación muy chiquitín pero yo creo que se pueden dar algunos conceptos yo estuve durante un año en la Escuela de Música San Gregorio en Barcelona trabajando no solo en la Escuela de Música sino en sus clases de música que hacían en la educación general básica intentando hacer un nexo de unión que fue maravilloso y la pregunta era ¿por qué te gusta la música que te gusta? ¿hacia dónde podrías ampliar esos conocimientos musicales sin que sea Spotify el que te diga por dónde puedes ampliar? ¿qué es lo que te atrae a ti de la música? ¿el ritmo? ¿la letra? ¿la estética? entonces íbamos trabajando con los alumnos todo eso y fue extraordinariamente interesante porque ellos eran más conscientes de dónde venía su gusto musical y por dónde se podía ampliar de dónde tenían prejuicios para no escuchar algunas cosas y entonces yo creo que alumnos competentes tanto en la educación general básica como la educación superior para mí son esos aquellos que conocen muy bien ese sentido que tienen el sentido del oído y tienen unos conocimientos musicales para decir esto claro a mí me encanta cuando algún alumno me dice pues ostras he ido a escuchar esto y fíjate no me lo esperaba o me ha encantado y luego la verbalización los conceptos obviamente en la academia ponemos conceptos muy técnicos porque si no no justificamos nuestro sueldo ¿verdad? pero todos esos conceptos y yo que me dedico mucho y además me encanta la divulgación musical en todas las conferencias que yo hago de divulgación musical ayer mismo en la Sinfónica de Castilla León yo suelto un montón de conceptos musicales compás metrónomo siempre con una metáfora que la gente comprende a través de las metáforas y el uso de la metáfora para meter un concepto musical es fundamental porque ya les tienes enganchados ayer yo explicaba lo que era un minueto y un trío y entonces les puse dos obras de arte y cuando escucharon después el minueto y el trío en la Sinfonía 35 de Hafner después el público me decía ¿cómo lo he disfrutado? claro ¿por qué lo has disfrutado? porque estabas buscando la percepción ya ni siquiera la escuchas sino la percepción de a ver dónde veo el trío a ver dónde veo el minueto ¿no? podemos hablar estaré bueno estaré más que encantada cuando quieras venga te escribiré un correo porque hay un artículo de eufonía que publiqué el año pasado que habla de competencias perceptivas y patrones musicales que me interese mucho que pudiéramos comentar porque independientemente de que no buscar las palabrotas estas que utilizamos pero ya no es el hecho de la palabra sino el hecho del proceso inductivo-deductivo sí, sí, sí que aunque no le demos bien la terminología que podamos reflexionar sobre lo que oímos aunque es lo que has dicho tú no podemos estar todo el día escuchando de manera analítica pero que sí que el público en general o que la población tenga la capacidad de decidir en qué nivel quiere escuchar ahí está claro eso lo podemos hacer es bastante más fácil de lo que parece pero necesitamos ser más de uno porque si no solo lo haremos con la sugestión de uno y el oído musical necesita que se escriba a muchas manos para poder hablar de diferentes sugestiones muy bien muchas gracias hasta pronto Josep me comparte un artículo y me parece que queda una mano y nos vamos a comer queda una mano y había una pregunta si da tiempo de Carlos Calderón creo ya la he respondido ¿verdad Carlos? muy bien sí la pregunta respondida pero tengo otra el martes pues Luis es la última mano está levantada y efectivamente después de esto creo que podemos irnos ya a comer sí bien pues nada muy rápido entonces y lo primero por supuestísimo felicitarte Sofía que me ha parecido interesantísimo y también a Satmos porque estas charlas y sesiones creo que son enriquecedoras y bueno fantásticas bueno yo sé que es una pregunta rápida porque además sé que abro puertas a mil dimensiones pero un poco quizás una reflexión tuya personal o algo o algo que podamos así en plan en plan píldora pequeña porque me ha llamado un poco la atención o bueno o te pregunto cómo sería el incluir dentro de esa ficha que propones de parámetros de escucha, melodías armonías, texturas el aspecto emocional la percepción emocional de de determinadas músicas y en todos los periodos posibles por parte de los alumnos o cómo trabajas eso y en relación también a poco lo que hablabas del oído absoluto a mí me ha surgido muchas veces la pregunta si existe un oído absoluto emocional algo que de alguna manera pueda servir de sustrato común cuando las personas perciben algo yo estoy muy intrigado cuando sobre todo cuando intento ir a los alumnos más pequeñitos que están menos influenciados por toda una vida de escucha y les tocas un acorde les tocas el acorde de do menor y alguien te dice esto esto suena muerto o escuchas un acorde de quinta aumentada y hay un alumno fantástico que dice esto suena a un mundo nuevo y siempre me he preguntado ¿existe ese oído emocional absoluto? no lo sé pero bueno sé que es algo bueno yo te voy a dar mi reflexión que es lo que me pides para mí no hay oído musical si no hay emoción no se genera un modelo sonoro por lo tanto la respuesta sería esa después un oído absoluto con respecto a las emociones mi respuesta es no es decir esa misma música en cualquier otro contexto te puede emocionar de una forma diferente ¿cómo trabajo yo las emociones en Dasmuk? que es tu tercera pregunta yo utilizo el libro de un colega que se llama Rubén López Cano que habla de la retórica en la música y de él extraigo las seis emociones básicas que Descartes hizo en 1643 en las pasiones del alma a partir de esas seis emociones básicas y de las emociones secundarias que aparecen de la combinación de los contrarios amor odio alegría tristeza yo trabajo con los alumnos de percepción aditiva específica con los de general no como afrontan antes de una escucha por ejemplo con la música con texto lo trabajamos mucho que esperan ellos de esa música pero que un acorde de do menor te pueda sonar triste depende no solamente de ese acorde en sí mismo do mi bemol sol sino de si lo estás tocando en una dinámica piano si lo has dejado resonar o no lo has dejado resonar si ese niño relaciona ese acorde con un patito que tenía y que tenía es decir no hay un oído absoluto emocional porque es precisamente lo más subjetivo que hay unas estructuras aquí tendríamos que hablar sobre todo de los conocimientos de análisis de psicología de psicoanálisis ya sabéis que Rachmaninov por ejemplo fue alguien que trabajó mucho eso con un psicoanalista y psiquiatra el doctor Dal y entonces él intenta un poco transmitir todas estas emociones en el concierto para piano número 2 por ejemplo pero él intenta escribir las suyas y después el público percibe las suyas yo no estoy de acuerdo en todo esto en lo que se habla de que en el barroco todo el mundo conocía la teoría de los afectos y entonces cuando escuchaban no me lo creo o sea me parece muy bien que se hable de ello pero mi experiencia con muchísimos oídos musicales que son alumnos además en las MOOCs son alumnos bastante poco heterogéneos todos tienen conocimientos musicales todos tienen más o menos unas estructuras familiares similares no me vienen alumnos occidentales y orientales es decir tengo unos alumnos que con sus diferencias tienen bastantes similitudes socioculturales y sienten diferente entonces me cuesta un poco creer que en el barroco todo el mundo entendiera que mi bemol menor o que mi menor era una tonalidad que invitaba a la reflexión sí que hablamos de emociones si te lees ese artículo de la Viu creo que la primera pregunta es ¿qué te ha transmitido? o la segunda pregunta si te sugiere movimiento o no te sugiere movimiento hay músicas que te dejan sentado que te dejan conmovido y además nosotros o al menos yo siempre hablo de que la música igual que la retórica tiene que enseñar deleitar y conmover que es lo que espero haber hecho yo hoy con el webinario fenomenal muchas gracias Sofía interesantísimo pues muchísimas gracias Sofía por esta charla efectivamente yo creo que ya es hora de que cerremos y de no abusar de la paciencia ni de Sofía ni de los asistentes nos viene perfecto esta referencia que has hecho finalmente a Rubén López Cano porque justamente el próximo webinar que tendremos lo va a dar él titulado semiótica hermenéutica y análisis musical y nada animaros a todos a participar en este en las actividades de SADMUS que os vengan bien y a colaborar con nosotros en todo lo que queráis así que un abrazo un color día el saludo y Sofía hasta pronto hasta muy pronto muchas gracias a todos ha sido un auténtico placer y me siento un poco abrumada por la cantidad de preguntas que me van a tener todo el día pensando y bueno pues la verdad es que Cristóbal muchísimas gracias por invitarme por hacerme partícipe también de las SADMUS y espero que poquito a poco entre todos vayamos haciendo de esta especialidad una disciplina multidisciplinar multidisciplinar